Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio AN7 Amanecer en este lunes 13 de mayo del año 2024. Un verdadero placer para todos nosotros. Este equipo siempre comprometido con cada uno de ustedes estar aquí iniciando una nueva semana que promete muchas informaciones, sobre todo en temas políticos. Lo hemos visto en los últimos tiempos y evidentemente ya estamos en la recta final. Muy buenos días, compañero Javier Lunar. ¿Cómo estás? Bien, compañera de usted. Muy bien, gracias a Dios. Buenos días para todos ustedes. Como siempre, para nosotros es un placer que estén allí levantándose con nosotros en AN7 Amanecer. El espacio que le permite a usted estar al tanto de todo lo que ha acontecido. En este caso, lunes 13 de mayo, todo lo que ha sucedido durante el fin de semana. Y vaya, ha sido mucho. Bastante movido. Con bastante calor. Muchísimo, muchísimo. Pero tiene una razón. Tiene una razón. Cuénteme, ¿cuál es la razón? Bueno, el sol ha desprendido una llamarada. Aquí me va a poner el científico. Una llamarada hace un par de días y ha generado ese calor. ¿Llamarada qué es? ¿Llamarada? ¿Llamarada? Sí, sí, una llamarada. O sea, el sol, usted sabe que el sol es fuego. Ajá. Entonces viene siendo como... El sol es calor. La llamarada viene siendo de llama. Sí, exacto. Como que escupe como una especie de tormenta. Oh, wow. O sea, hace como una... Como cuando los volcanes están a punto de hacer erupción. Es como un escupitazo. Y eso era lo que teníamos durante todo este fin de semana. Me parece que va a seguir. Realmente se sintió así. Sí, muchísimo. Puro fuego. Muchísimo, muchísimo. Y esto generó efectos también en el mundo que en lugares en donde no se había visto se comenzaron a ver auroras boreales o auroras solares. Sí, sí, claro. Por toda esta... Que se veía como rojo, se veía con colores. Y después, pues, eso todo ese efecto de esta llamarada que al hacer, digamos, como contacto con, digamos, la barrera electromagnética de la Tierra. Wow. ¿En qué estamos hablando? Wow, pero no, no. Yo me quedo sorprendida porque de verdad es impresionante cómo es nuestra naturaleza, cómo trabaja, cómo se expresa. Sí. Dependiendo también los cambios climáticos, el medioambiente que estemos viviendo en este momento también, porque tiene que ver mucho que las sequías, que las lluvias de repente, que los cambios en cuanto a los aguaceros se refieren a las vacuadas, que si era una temporada adecuada. Y una tras otra. Exactamente. Esta temporada va a ser mucho más fuerte también en cuanto a temas ciclónicos, en cuanto a las vacuadas que van a estar atravesando. Más sequía y más calor. Sí, más calor también. Y bueno, hay que obviamente prepararse porque cada vez la naturaleza va a golpear también de forma mucho más fuerte. Claro. Y ya rapidito, ¿verdad? Hablando de temas políticos, hace un momento sobre que ya estamos en la recta final, en aras de las elecciones presidenciales y congresuales de este próximo domingo 19 de mayo. La Junta Central Electoral ha indicado que ha entregado, por lo menos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, todas las valijas correspondientes a estos comicios. Las campañas, las caravanas estuvieron por doquier. Esa es la realidad. Con mucha emoción. Ya la gente cuando estaba regresando a sus hogares, sobre todo vienen con las caravanas y vienen identificados los vehículos, esa especialmente que atravesó la Rafael Augusto Sánchez en la noche de ayer, exactamente a las 10 y 35 de la noche. Un saludo a sus familiares. Un saludo bastante fraterno. Un domingo a las 10 y 35 de la noche con música todo volumen. Sí, incluso lo hablábamos con el director, por su zona, exacto. A las 5 de la mañana nos indica el señor director que estuvo encendido, como bien decimos ya en el argot popular. Teteo, había un teteo hasta las 5 de la mañana, Santo Domingo Este me parece, sí, en los tres brazos. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué? ¿Dónde está el control de las autoridades? ¿Qué es lo que está pasando? No, no sé, realmente. No, no, no. Que ahí está el resultado. Parece que había dinero en la calle, sí, el fin de semana. ¿De que había dinero? Por lo menos de aquí al miércoles probablemente lo vaya a ver y no era quincena. Justo hasta el miércoles a las 11 y 59 de la noche se podrá hacer campañas políticas. Así es. Van a dar un par de días de descanso en estos últimos cuatro años. Son cuatro días de descanso porque recuerden que los dos días también de las elecciones municipales pues también los tuvieron. Cuatro días de paz en cuatro años. Sí, sí, así es. Dirían los políticos, no es mucho. Aquí siempre estamos en campaña, en política. Claro que sí, termina una y empieza la otra. Exacto, así es, desde la oposición. Bueno, de esta forma entonces iniciamos. Vamos arriba. Ahí necesita amanecer invitándoles a que se queden con nosotros. Arreciaron las caravanas políticas este fin de semana a solo días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales y congresuales. Un ciudadano denuncia las condiciones deplorables en las que se encuentra una calle en San Antonio de Guerra. Un hombre afectado por una bacteria tras practicarse una cirugía solicita ayuda para darle de comer a sus hijos. Luego de muchos obstáculos, un joven alcanzó su sueño de convertirse en piloto. Conoceremos su historia en minutos. Hoy en El Pueblo Habla, ciudadanos opinan acerca de cómo la contaminación ambiental afecta a nuestro territorio y de qué manera podrían las autoridades atender esta situación. Lo que hasta hoy no se había dicho y la respuesta a lo que muchos se preguntan. Hoy en El Segmento, ¿Quién es? Conoceremos a Omar Fernández, candidato a senador para el Distrito Nacional. Varias zonas del mundo fueron testigos de un espectáculo de luces sin igual, provocado por una llamarada solar en TRC de más en breve. Este 2024, todo el equipo periodístico de ANS y de Noticias trabaja para usted. El próximo 19 de mayo, en transmisión continua, le llevaremos detalle a detalle las incidencias del proceso de elecciones presidenciales y congresuales. República Dominicana decide 2024. ANS y de Noticias, el noticiero de los dominicanos. Iniciamos con las informaciones. Desde el municipio de Cotuí, uno de nuestros reporteros urbanos nos comparte el estado en que se encuentra un puente en el tramo de la carretera Las Canas, Villa La Mata, en la provincia Sánchez Ramírez. Solicita a las autoridades su pronta intervención antes que éste termine de colapsar. Miren ahí, ya este puente no sirve ya. Este puente no sirve ya. Ya este puente hay que ir informándole al gobierno y a las autoridades competentes de que en verdad ya está casi intransitable. Eso iba ayer, por esa segunda barandilla iba, por arriba, por arriba. Toda esa zona ahí. Ya usted sabe. De Cotuí, ahora nos vamos a Mano Guayabo. También desde allá un ciudadano nos reporta el estado bastante lamentable en el que se encuentran las calles de la comunidad Juan Guzmán. Todo esto producto de las lluvias registradas en los últimos días. Los moradores expresan que los niños y demás residentes deben desplazarse en esas mismas condiciones hacia sus destinos. Afirman que han estado olvidados por las autoridades correspondientes y que solo reciben promesas incumplidas y especialmente en esta época. En este sentido, exigen la intervención inmediata en este sector debido a que llevan años esperando a que sus vías sean asfaltadas. Pasamos hacia el municipio de Los Alcarrizos, donde también nos están reportando el mal estado de la calle Eucalipto. Manifiesta un comunitario que hace dos años dieron el primer picazo como inicio del arreglo de la misma. Sin embargo, las autoridades se han olvidado de culminar esta gestión. Hace el llamado a las autoridades pertinentes para que acudan a finalizar la mencionada obra vial. Continuamos compartiendo más esos reportes, esos que nos hacen llegar a través del 829-420-1245. Trabajos pendientes de asfaltado vial. Es lo que nos reportan desde la calle Primera, en el municipio La Caleta. Afirman los ciudadanos que les urge la reparación de la entrada y la salida principal. Está cercana al Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, la cual expresan que debería estar en buenas condiciones por tratarse de una zona cercana al aeropuerto. Miren, esta es la entrada y salida del aeropuerto. En la salida del aeropuerto, miren. Esto es La Caleta. ¿Dónde está el plan de asfaltado que dijeron que había para La Caleta? ¿Dónde está? Miren. Miren cómo es donde se pone aquí. Frente a frente a la entrada del aeropuerto. Atención, Ministerio de Turismo. Atención, Obras Públicas. Miren cómo es que estamos en La Caleta. Miren cómo es que estamos, miren. Entrada y salida del aeropuerto a Las Américas. Miren, ¿dónde está el plan de asfaltado que el gobierno tiró para La Caleta? Esta es la entrada de un municipio tan importante, municipio de La Caleta. Cambiemos de tema para hablar acerca de la señora Delfina Mendoza, quien está denunciando a su expareja porque supuestamente cuando toma alcohol se presenta a su vivienda y ha llegado hasta golpearla, por lo que pide a las autoridades arrestarlo. Fina Mendoza acudo aquí porque la expareja mía, Miguel Ángel Agüero, ya le ha puesto varias querellas porque no quiero estar con él. Entonces él va a mi casa borracho y abusa de mí. El 27 de febrero me dio una golpeada. Yo fui a la fiscalía y me dieron un papel ahí que la orden la bajaban para Juanita, en el Carrizo. Cuando voy a Juanita, salió la orden, pero en ningún momento. Él estaba bebiendo un colmado, yo lo vi, llamé a la patrulla, y fueron y le dieron una carrera, ¿entiendes? Le dieron una carrera, pero aparte, después de la carrera, él sigue yendo a mi casa. Antes de ayer, a las 3 de la mañana, se tiró y me rompió la persiana. Me ha roto el tinaco, me ha roto todo, todo de mi casa, se sube arriba de los cines, me empieza a saltar como un loco, me le hace hoyo arriba de los cines, mira de todo. Y entonces yo la tengo miedo, porque no quiero ser una de las víctimas como muchas han pasado, ¿entiendes? Y quiero, por favor, que me ayuden, porque yo vivo sola con Dios. Tuvo problemas con el hijo mío, cuando le dio el machetazo al tinaco, el hijo mío le cortó las caras y ni así quiere dejarme tranquila, porque él dice como que yo soy un cosa de él. Yo no soy, no, porque no, no somos locos. Antes de ayer, cuando se tiró, llamé al que tiene la orden y lo que me dijo, no se apure, doña, que lo vamos a agarrar. Entonces yo le dije, ah, lo vamos a agarrar, después que él me mate. Esperando que las autoridades puedan hacer algo en este caso, vamos ahora a compartir también el llamado de ayuda por parte de la joven Yenica Duchar. Ella está solicitando ayuda para tener un hogar. No tiene dónde vivir con sus tres hijos. Vamos a escuchar un poco. Mi nombre es Yenica Duchar. Yo tengo 18 años, tengo tres niños, dos varones y una hembra. El primer niño va a tener cinco años, el otro va a tener tres años, y la bebé tiene nueve meses. Yo durando nueve meses en la calle dormí. Yo no tengo a ninguna familia, yo soy de aquí, y no sé nada de Haití tampoco. Mi mamá se murió y mi papá se murió. Y el papá de los muchachos, los tres por un solo papá, y me dejó botado. Y todo el mundo en la calle, y no tengo dónde vivir. Yo estoy pidiendo una ayuda a nosotros, por favor. Yo necesité de dónde vivir y vender cosas, porque con esos tres muchachos yo no voy a poder ir a trabajar. Si nosotros pueden darme algo para vender y para adquirirme una casa, por favor. Y mi número es 849-408-1295. Y nos unimos al llamado que realiza la familia del señor Jesús Pérez, conocido como Minguito, es residente en Coutier, en el Distrito Municipal desde San José de los Llanos. Está desaparecido desde el pasado martes. Si tiene alguna información, puede comunicarse a los números 829-775-7860 o al 829-553-1394. Repetimos uno de los números de contacto. 829-775-7860. Nos vamos ahora a Barrio Nuevo, en San Cristóbal. Desde ya algunos residentes salieron a la calle a protestar para que el muro de contención del río Niguas sea culminado lo antes posible, debido a que cuando llueve, su caudal sube y las viviendas peligran. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos amplió. Acá la gente del muro no quiere trabajar, tienen el muro de Tvaragua hace tres semanas. Cada vez que el río baja, se quiere llevar Andiaponte acá, estamos en peligro, lo que es la escuela, los mosquitos, y toda esta vivienda que está por acá, el río se la va a llevar pronto. Si no, termina con el muro. Esta compañía que está trabajando con el muro, no sé qué planean, si es que vuelve a trabajar cuando el río acabe con Barrio Nuevo, acá en Madre Vieja. Como entenderán, la problemática de ese pedacito de un muro nos ha conllevado a tener que hacer esta manifestación. Me explico. Al principio, cuando se joyó esta parte aquí, hasta una mujer cayó aquí, y nadie le dio importancia, quizá el ingeniero no le dieron la mayor importancia. Si se fijan ellas, eso que están haciendo ese arreto, ese arreto, al final, ahí se vio que no sirvió de nada, porque el río buscó su lugar nuevamente. Al principio era esperando el permiso para un letrero. Se hizo el letrero bien. Después, no dimos cuenta que estaban esperando el permiso para la extracción de piedras. Parece que ese permiso no ha aparecido. Ese muro está demasiado lento. Entonces, esas piedrecitas que están recogiendo ahí son de los mismos muros que se cayeron. Entonces, nosotros estamos en todo peligro. Y por aquí, miren, estos son niños. En esa cañita estrecha. Es un peligro también. Y aquí no están haciendo nada. Aquí no están haciendo absolutamente nada. Porque ese muro, del tiempo que comenzaron, ya ese muro tenía que estar a su alto de su nivel, sabiendo los peligros que estamos aquí. Y entonces, eso es piedrecita que no quieren cargar la piedra que es necesaria. Y para eso nosotros tenemos que hablar. Si se fijan, esa calidad de piedra nosotros no va a aguantar una crecida de ese río. Tanto los moradores de este lado, como la escuela y los niños que pasan por aquí, estamos en peligro. Si sigue lloviendo, como llovió antes de ayer, y el río hace su crecida, cuando viene a ver, vamos a tener río en la calle 6, como pasó en el 2011. Y queremos que las autoridades, el ingeniero, las autoridades competentes, el Ministerio de la Pública, el gobierno, tomen cartas sobre el asunto y que vengan a resolver la problemática del muro. Oye, aquí la piedra la están cogiendo para negocios, se la están llevando para otro lado. La sacan de un lado para llevárselo para otro. No están dejando el muro caer. No quieren venir a hacernos el muro. Los trabajadores que están trabajando, están para otro lado haciendo su trabajo. Y el muro, no están dejando sin el muro. De vuelta con más informaciones, hablamos acerca del Colegio Dominicano de Bioanalistas. Hizo un llamado de intervención urgente al presidente Luisa Binader para abordar una serie de demandas cruciales destinadas a mejorar las condiciones laborales de su gremio. Nueva vez, hacemos un llamado a la atención del señor presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Binader Corona, para que nos reciba como lo han hecho con otros gremios y preste atención a nuestras justas reivindicaciones que solicitamos y merecemos que nos responda con soluciones que beneficien a nuestra clase profesional. Nosotros estamos prestos de llevar nuestra lucha a otros escenarios, de no ser escuchados nuestros justos reclamos. En una declaración realizada en la sede del colegio, su presidenta María Esther Santos expresó la necesidad de que el primer mandatario preste atención a las legítimas reivindicaciones del gremio. Vamos a retomar esas denuncias, llamados de ayuda que nos hacen llegar a través del 829-420-1245. Una mujer nos comparte este video desde el cacique de Jaina, solicitando ayuda con el fin de mejorar las condiciones en las que vive. Y afirma que hasta cocinar es complicado, pues no cuenta con una excusa, una estufa, y debe hacerlo en un fogón. Cuando llueve, obviamente, este se moja y queda totalmente inservido. AN7s, estamos por aquí por la televisión. Cuéntame lo que ha pasado en tu casa, lo que ha pasado por aquí. Bueno, estoy aquí partiendo esta leña para ocultar este fogón, porque no tengo, no tengo nada, ayuda de nadie, y tengo que hacerlo porque, usted sabe, que vivo aquí, a veces, tengo que hacerlo porque se me moja el fogón, cuando estoy cocinando, se me moja el fogón, y hoy aproveché que no está lloviendo y me puse a cocinar. Digo, por aquí estoy en esta casa, esta casa se me está mojando, cuando llueve, es un aguacero que está en el piso, miren cómo está todo esto aquí. Los cines están podridos. Las cámaras las tengo levantadas, porque la cama, no puedo dormir, porque estáis muy temprano sacando este lodo azar que hay aquí, y aquí ya te sabes. Permanecemos en la provincia de San Cristóbal, esta vez desde la comunidad de Madre Vieja, donde los residentes están denunciando el mal estado de sus principales vías de tránsito. La problemática empeora cuando llueve. Los comunitarios se ven en la obligación de llenarse de lodo o quedarse en sus hogares hasta que los caminos se queden por completo, se sequen por completo. Aquí estamos haciendo un video en el barrio Bobó, el barrio que está del lado atrás del residencial La Palmera, barrio Bobó. Miren en las condiciones que están estas calles. Este video lo estamos haciendo para AN7, transmitiendo AN7 para que vengan al barrio Bobó de San Cristóbal, Madre Vieja Azul. Barrio Bobó. Está intransitable. Miren cómo está en esta calle, que no se puede caminar ni a pie. Tiene que ser en camión. Hasta los motoristas no vienen por aquí. Así que lo esperamos. El barrio Bobó de Madre Vieja Azul. El cuento de Nunca Acabar. Un ciudadano que transitaba a través de la avenida Jacobo Masluta captó el momento en que una patana de una empresa de gas circulaba de forma temeraria sin que en el camino fuese siquiera advertido por alguna autoridad. Vamos a escuchar. Esa patana de Tropicá lleva un manejo totalmente temerario. Es la ficha 768. Ficha 768. Una patana de gas propano, de Kredigá. Eso va rebasando como que un motor. Lleva un manejo demasiado temerario. Miren. Miren cómo está haciendo los rebases. Miren. A las autoridades competentes que le pongan freno a esos vehículos. A esos patanitas. Miren cómo va haciendo esos rebases. Miren. Miren. Tirándosele encima a todos los vehículos. Yo tuve que tirarme al paseo porque imagínense. Miren, miren, miren. Como que es un vehículo pequeño. Ni los vehículos pequeños, ni siquiera. La ficha 768. 768 de Kredigá. Ya ustedes saben. Tanto los residentes en el sector de Herrera en Santo Domingo Oeste solicitan a las autoridades encargadas de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo enviar agua a las calles 12 y José Francisco Peña Gómez afirman que tienen varios meses sin obtener el peseado líquido. Le solicitamos a las autoridades de la CAC que por favor no resuelvan el problema del agua por el cual se está padeciendo en esto. Desde hace meses no llega una gota de agua. y sin ese peseado líquido es imposible tener vida. Le solicitamos a las autoridades por favor que nos resuelvan esta situación aquí en el sector de Buenos Aires de Herrera ubicado en la calle 12 José Francisco Peña Gómez la 46 y la religiosa. De Herrera ahora nos vamos a Mano Guayabo donde falta el agua en otros lugares se desperdicia ese es el caso precisamente de esta denuncia que comparte un ciudadano con mucha impotencia e inconformidad ante la lentitud con la que se atienden estas denuncias o estos llamados por parte de las autoridades afirma que este no es el único el que nos envía es un bote de agua potable en una calle en Atonuevo Mano Guayabo pero que no es el único bote pero este específicamente lleva días afectando a un residencial por allí cerca creo que a la derecha está la entrada de un residencial complica muchísimo la entrada al mismo por parte de los residentes y los ciudadanos por lo que hace un llamado a las autoridades aquí. esta situación está ocurriendo aquí en el residencial Lolita 1 Atonuevo de Mano Guayabo varios días esta situación está ocurriendo esta situación este derramamiento de agua esta situación ha provocado que una de las entradas ya se encuentre inundada por el agua derramada por este problema y se necesita con carácter de urgencia que la CAS venga a resolver esta problemática demasiada agua derramándose aquí residencial Lolita 1 Atonuevo de Mano Guayabo ahora pasamos hacia Santo Domingo este donde los comunitarios en el municipio de San Antonio de Guerra en el barrio Nicanor un ciudadano más bien está reportando el estado lamentable e intransitable en la que se encuentra la calle Corcova señores miren esta es la calle que está a rumbo después de la Ravelo la que divide el barrio Nicanor y el barrio Lomarte miren que uno tiene que desviarse porque no se puede cruzar la CAS vino aquí y ha dejado esto hecho un desastre y el síndico no se apiada de venir a arreglar esto hasta tubería rota miren que el agua es corriendo que está porque la tubería está rota y hay un alcalde en este pueblo César Rojas que no quiere hacer nada por esta calle y lo dijo en una nota de voz que él no iba a hacer nada por el barrio Nicanor ni lo está cumpliendo miren cómo está eso que eso da pena por aquí no transita vehículo porque no quieren arreglar esto a través de las redes sociales ha circulado un video por parte de un ciudadano un señor de nombre Osvaldo Pimentel quien muestra el estado en el que se encuentra en estos momentos recientemente fue operado de sus piernas y lamentablemente se ve afectado por una bacteria que le ha mantenido en cama durante las últimas semanas los últimos días de su recuperación impidiéndole no solamente hasta levantarse de su cama sino también buscar el sustento para sus hijos vamos a escuchar un poco y también ya tenemos el número de teléfono hola mi nombre es Osvaldo Patricio que inventé el cuello estoy haciendo este video para que vean mi real situación me encuentro recién operado con 13 días de colación y estoy haciendo este video no por mí sino por esos niños que están en la escuela y me duele que se vayan así como se van casi diario en ayunas y sin nada en la mochila de merienda dependiendo de lo que dan en la escuela por favor miren mi situación donde no puedo trabajar tengo una lesión permanente estoy bregando con una bacteria enfocada allá de todos los puntos con la que ahora te está votando estoy bregando con una bacteria por mi situación económica no he podido darle batalla a la bacteria pero yo no te pido dinero yo no te quiero que me ayuden con comida para que mis hijos vayan a la escuela sin hambre por favor a los padres y a las madres que hay en el mundo no me miren a mí miren a los niños ayúdenme a mis hijos tenemos el número de teléfono en pantalla por si desea ayudar para Hualdo Pimentel es el 809-444-0756 809-444-0756 en estado de emergencia ante la terrible situación tanto de abandono como de la policía cuéntame cuáles son las problemáticas que están afectando ahora mismo este sector te va a rotar toda la callemada toda no hay una buena a través del pueblo habla ciudadanos denuncian la contaminación que sufre nuestro medio ambiente aseguran que es tiempo que las autoridades tomen las medidas correspondientes en cuanto a este tópico nuestra compañera Yulisa Tavares nos desarrolla este caso la exposición a actos niveles de contaminación del aire puede causar variedad de efectos adversos para la salud aumenta el riesgo de infecciones respiratorias enfermedades cardíacas y cáncer de pulmón además otras enfermedades las cuales afectan en mayor proporción a la población vulnerable hoy en el pueblo habla estuvimos conversando con diferentes ciudadanos de algunos sectores del país y nos cuentan que afecta la contaminación ambiental la contaminación está especialmente cuando cae mucha lluvia en la capital que no el granaje está dañado no hay en frente a eso tenemos una alcaldesa que funciona con la gente de ella no están preparados para enfrentar los problemas que están destruyendo el medio ambiente siempre nada más se habla de mucha bla 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 y no se hace nada el ejemplo lo dio el aguacerro antes de ayer la capital entera llena de agua bueno hicieron dos funcionarios del ayuntamiento con una parita y que se llama un ching de arena y no es eso hay que hacer una inversión que el pueblo la sienta y que se aproveche y beneficio para todo no para favorecer el grupismo no que esté en contra de nadie cuando yo digo de esto pero yo creo que la alcaldesa con todo el debido respeto que ella merece debe poner el oído sobre el pueblo y no ella sino toda la autoridad que tenemos una de las principales problemáticas que tenemos con la contaminación ambiental es el ruido la contaminación del ruido porque ahora mismo como estamos en política estos Ticolai pasan por los centros educativos pasan por las clínicas por los hospitales donde no está adecuado según la ley que tenemos en el país que es se pase en esa zona la basura la basura bastante basura que la gente no tiene conciencia tira basura por lo que la falta de conciencia entre otras cosas ¿es un tema de preocupación? claro que sí por la salud principalmente de todos por el bienestar de todos es muy preocupante ¿qué deberían de hacer las autoridades correspondientes ante esta situación que presenta el país ahora mismo? bueno yo creo que deben de actuar lo más pronto posible porque estamos en riesgo de enfermarnos y creo que deben de poner eso en primera plana principalmente en el medio ambiente lo que está perjudicando los vehículos con su humadera y todas esas cosas y nada y la tabla de árboles que hay que cuidar para mí lo más que está es la basura y ya la basura bueno todo eso trata de la basura para mí así como también la basura cuando la están tirando en el mar y todo eso en los ríos y le está afectando también a los animales ¿es un tema de preocupación? bastante porque en un futuro puede afectar mucho la irresponsabilidad de la gente de no cooperar con la basura que todo lo desperdicio lo tiran la basura que no la recogen porque no están los incumbentes no están cooperando con eso no ayuda el ser humano la contaminación es debido a la irresponsabilidad de los seres humanos las industrias mayormente el humo los desechos entre muchas cosas más el gobierno debería de tomar carta en el asunto en cuanto a eso deberíamos de reducir lo que son el uso de los plásticos sustituirlo por otras cosas y tratar de cuidar nuestro planeta para que se vaya les va a tener denuncias que nos hacen llegar a través del 829 420 1245 Nos vamos a Parado Oriental, un sector ubicado en el municipio Centro Domingo Oeste. Afirman sus residentes que no pueden esperar 100 días por la nueva gestión del ayuntamiento que encabeza el alcalde Divo Astacio. Entienden que la inconsciencia de algunas personas ha provocado que se formen vertederos de desechos sólidos en las calles de este sector, pero también confiesan que se ha combinado con la falta de recogida de basura, por lo que hacen un llamado a las autoridades. Por su lado, una ciudadana denuncia desde Los Corralitos, calle Segunda Buenavista Primera, el gran deterioro que tiene la calle de ese sector, asegurando que se torna intransitable cada vez que llueve. A esto se le suma el cúmulo de desechos sólidos que hay en esa demarcación, pide a las autoridades competentes acudir al lugar y tratar de solucionar dicha problemática, ya que teme que se origine un brote de enfermedades. Desde Los Corralitos, desde Los Corralitos, calle Segunda Buenavista Primera. Mira, eso va para N7. Mira la calle cómo está. No se puede ni siquiera transitar. Mira cuánta contaminación hay. Mira. Mira. Mira cómo está la calle. Cuando llueve no se puede transitar porque es imposible. Porque eso se llena de agua. Solamente llegan ahí adelante, recogen la basura y la parte de atrás no llega el camión a recoger la basura. Mira. Mira. Mira, mira, mira cuánta contaminación hay. Mira. Mira. Hay rata, cucaracha, cien pies. Mira. Mira cómo está la calle. Eso es de Los Corralitos, Corralitos. Buenavista Primera, calle Segunda. Nos vamos ahora nuevamente a la avenida Jacobo Magluta. También un ciudadano nos comparte algunas imágenes de los vertederos que se han estado formando en esta vía, en esta ruta. Hace un llamado a las autoridades específicamente del ayuntamiento de Santo Domingo Norte para que atienda esta situación. Ahí podemos apreciar en esta fotografía que nos envía, donde prácticamente los desechos sólidos ya comienzan a llegar a la vía de tránsito. Continúan reportando a través de nuestra línea de denuncias al 829-420-1245 la falta de recogida de los desechos sólidos. Esta vez cerca de la zona franca de San Isidro también reportan el problema de la basura. Las imágenes corresponden al residencial Amalia de Santo Domingo Este. Hacen un llamado de atención a las autoridades del ayuntamiento para que atiendan esta problemática que les ha estado afectando en las últimas semanas. Vamos ahora a la calle Libertad, ubicada en el tanque de La Vega. Allá los residentes afirman que no aguantan el hedor que está generando un filtrante. También confiesan que en varias ocasiones han realizado el llamado a las autoridades, pero la situación persiste y hasta se ha multiplicado, pues aseguran que hay varios filtrantes con esta misma situación en la zona. La alcaldía de Villahermosa ha trazado un nuevo esquema de recolección de los desechos sólidos. Vamos a conocer a través de la historia realizada por nuestro compañero José Luis Rosario de qué se trata. La alcaldía del municipio de Villahermosa, liderada por Eduardo Familia, recibió la visita de Carlos de Jesús Pellerano Cepeda, director ejecutivo a cargo de la unidad ECO5RD, a los fines de corregir los vertederos que existen en ese municipio. El señor Carlos Pellerano, director ejecutivo de ECO5RD, y nuestro alcalde Eduardo Familia, y ellos con nosotros. Bueno, en nombre de ECO5RD, una unidad ejecutora de la presidencia de la república, hemos venido en auxilio de nuestro hermano Eduardo Familia Enquilio, el alcalde del municipio de Villahermosa, ante la solicitud hecha a la presidencia para apoyarnos con el tema de los desechos sólidos. En este sentido, nuestra realidad ejecutora viene con el operativo Limpieza en Marcha, en la cual ponemos a disposición del alcalde todos nuestros equipos, camiones, porteos, línea amarilla, para esbarcar todos los vertederos improvisados en la recogida de los desechos sólidos que están en este municipio de Villahermosa. La solicitud surgió a raíz de una visita realizada al presidente de la república, Luis Rodolfo Abinadel Corona, para solicitar equipos y maquinarias para el ayuntamiento de esta localidad. Muchísimas gracias a la dirección nacional de ECO5RD por venir en auxilio de este municipio, un municipio con recursos limitados, pero por la gracia de Dios, el presidente Luis Abinadel, ha determinado la gestión que nosotros hemos iniciado como un solo gobierno, un solo gobierno para que el gobierno central pueda venir en auxilio de los municipios como este, que tienen falta de equipo, los recursos limitados. Entonces, ahora buena, viene ECO5 a ayudar, a dar una mano con el tema de los desechos sólidos en este municipio de Villahermosa. Nosotros siempre hemos dicho, Dios siempre está mirando, Dios a sus hijos no lo deja solo. Por eso hoy hemos dicho que esta jornada de limpieza que va a venir con ECO5 va a beneficiar al municipio de Villahermosa y le va a ahorrar recursos porque nosotros estábamos alquilando palas, alquilando camiones para radicar los requederos improvisados. Ahora bien, también a nuestra población, al municipio de Villahermosa, este esfuerzo que está haciendo esta entidad gubernamental, debemos de ayudar a esperar que los camiones de basura vayan por su sector y no las saquen a los requederos improvisados. Porque al final de la jornada, a nosotros que nos afecta, nuestro nápro, nuestro envejecimiento del municipio, sin basura, no es un honor más bonito, y estamos tratando de hacer lo humanamente posible para que este municipio sea como lo dice su nombre, Villahermosa, que Villahermosa es de todo. Enamoremos nosotros de este municipio, como la gente de Santiago se ha enamorado de Santiago, y limpiemos nuestro pueblo y mantengámonos limpios. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, y agradezco en cualquiera a este esfuerzo que está haciendo para radicar los requederos improvisados que están en el municipio. Muchísimas gracias. Este operativo es de capital importancia para esta demarcación, ya que la adecuada disposición de residuos y el consumo sostenible son acciones fundamentales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Desde La Romana, en Villahermosa, en Cámara, Adonis Quevedo, José Luis Rosario, AN7 Noticias. Este 2024, todo el equipo periodístico de AN7 Noticias trabaja para usted. El próximo 19 de mayo, en transmisión continua, le llevaremos detalle a detalle de las incidencias del proceso de elecciones presidenciales y congresuales. República Dominicana decide 2024. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Seguimos compartiendo más informaciones con todos ustedes. Ahora nos referimos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que incautó seis láminas de cocaína que iban a ser enviadas a Rotterdam, en los Países Bajos. Fueron ocupadas por la DNCD, también por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y el Ministerio Público en medio de un operativo de inspección realizado en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Las unidades actuantes realizaban labores de verificación en uno de los depósitos de la terminal cuando una unidad canina alertó de sustancias controladas en el interior de una caja cargada de tarjetas de videos para computadoras. En presencia de un fiscal, se procedió a abrir el paquete encontrando en su interior seis sobres con las tarjetas e igual número de láminas de cocaína con un peso aproximado a los 250 gramos. En otras informaciones, durante la onceava Asamblea General Ordinaria de Delegados, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa COPNASONAF, David Jerónimo, manifestó el gran crecimiento que tuvo la cartera de ahorros comparado con años anteriores. Saludos a todos, contentos de celebrar esta décimo primera Asamblea General de Delegados de COPNASONAF, donde estamos presentando unos resultados extraordinarios. Para la cartera de crédito, crecimos un 17%, aproximadamente 2.300 millones. El total de activos, que fue la mayor, 2.500 millones y en ahorro, 1.800 millones. Este año, en esta gestión, 2023-2024, implementamos nuestro sistema de gestión de la calidad. Un excelente trabajo de los colaboradores y también de los consejeros. El plan de ahorro que nos propusimos se logró aproximadamente un 15%. Hicimos benchmark en Argentina y también en Paraguay, ya que completamos nuestra construcción de nuestro salón de capacitación. De verdad, estamos bien contentos y gracias a ustedes por apoyarnos la prensa. Mira, básicamente, desde años estamos fomentando el ahorro. Esa es nuestra esencia en la cooperativa y los socios nos han apoyado. También la promulgación de todos los productos que tenemos, capacitaciones de los socios, de los delegados. Ha formalizado este gran crecimiento. Es con la ayuda de los socios, de los delegados que hemos llegado a donde estamos. Sí, el porcentaje de crecimiento en promedio fue un 17%. Es un gran logro, principalmente en los totales de activos, que crecimos y llegamos a 2.500 millones. Para nosotros es un logro porque tenemos solamente 13 años de fundación. El presidente del Consejo de Administración destacó la implementación en COP Nacional de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001 para mejorar el enfoque y técnicas, así como el plan de educación en la cooperativa. Este 2024, todo el equipo periodístico de AN7 Noticias trabaja para usted. El próximo 19 de mayo, en transmisión continua, le llevaremos detalle a detalle las incidencias del proceso de elecciones presidenciales y congresuales. República Dominicana decide 2024. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Muestra. 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 Amén. Toma todos mis pedazos y hazme otra vez, todas mis dietas restauradas por. Hazme de nuevo y hazme de nuevo, hazme de nuevo, solo tú tienes el poder. Así inicia nuestro momento de reflexión, siempre tan necesario y oportuno, en este caso para arrancar esta semana. Ya está con nosotros, acá en AN7 Amanecer, el Padre Federico Marcial. Padre, buenos días. Buenos días, Leidy Javier y todos los amables televidentes que siguen esta cápsula. En este día de hoy, con algo muy importante que la Iglesia celebra, bueno, ya desde ayer comenzamos celebrando lo que es la Ascensión del Señor, donde ya vamos terminando lo que es nuestra cincuentena pascual y preparándonos a lo que vamos a celebrar el próximo domingo, que es Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero, en el día de hoy, en este día especial, pues la Iglesia celebra a la Virgen de Fátima, en Cova de Iría, eso es en Portugal, en el año de 1917, pues se le aparece a tres pastorcitos, que son Francisco, Lucía y otra de las pastorcitas, y entonces le dice que practiquen el amor, la gracia, pero sobre todo que impartan durante varios años lo que son los secretos de la Virgen de Fátima. Y ellos lo llevaron a cabo y lograron verdaderamente transformar a muchos hermanos. Y hoy, en la plazoleta de Portugal, pues se reúnen muchas personas para poder llevar a cabo lo que es esta celebración de la Virgen de Fátima. Pero también, dentro del Evangelio que tenemos en este día de hoy, de Juan 16, del 29 al 33, aquí aparece el Señor, pues demostrándole a los discípulos que lo que les decía durante los tres años de vida pública y lo que les realizó durante las apariciones, pues lograron verdaderamente ser veraces. Y entonces, en este momento es cuando los discípulos le dicen al Señor, bueno Señor, ahora es que creemos en Ti, ahora es que vamos a seguir Tus pasos por todas y cada una de las cosas que han visto. Entonces, el Señor le dice, pues, por eso han creído. Entonces, ahora yo les digo, ustedes se van a dispersar y en el dispersar se lograrán expandir lo que es la Iglesia por medio del mundo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Y ustedes que nos están mirando, nunca es tarde para nosotros volvernos hacia Dios, seguir Sus pasos. A veces todas y cada una de las tribulaciones que pasamos en nuestras vidas hacen como que frenemos un poquito y que nuestra creencia se vea un poco mermada porque entonces hacemos un paragón entre lo que nos presenta el mundo y lo que nos presenta Dios. Entonces, aquí viene también otra respuesta. Para poder creer en el Señor, yo necesito ver milagros. Entonces, si no veo los milagros, entonces no creo. Entonces, el Señor, mis queridos hermanos, no depende de milagros. Entonces, depende de la veracidad y la disponibilidad del corazón que tú tengas para abrirle y amarle y seguirle. Por eso, lo más importante en nuestra vida es que con un corazón limpio nosotros sigamos el camino del Señor que logra verdaderamente ayudarnos a tener luz en medio de las tinieblas. Sí, me encantó mucho cuando iniciaba hablando que mandaban a practicar, a hacer las cosas con amor desde el corazón, a practicar la gracia. Yo creo que nos está mandando a actuar conforme a eso que el Señor nos da, que es amor, que es su gracia inmerecida y que se pueda demostrar a través de nuestros actos. Y también, lo que decía al final, que el Señor no depende de milagros. El Señor depende de que nosotros confiemos en Él a través de la fe. Y eso se va trabajando desde el corazón. Efectivamente. Yo le agregaría que nosotros tampoco dependemos de milagros, sino de la fe que nosotros tengamos en milagros. Claro. Que ocurran es otra cosa. Sí. Pero no dependemos precisamente de milagros. Porque hay un detalle, mis queridos, y es lo que muchas veces nosotros caemos. Tenemos una dependencia del aspecto visual de que si yo no veo, como dice Tomás, yo no creo. Y que mi seguimiento va a depender de una observancia que yo pueda tener. Entonces, de aquí viene la pregunta que le hace el Señor a ellos. O sea, yo he estado con ustedes los tres años de vida pública. He compartido con ustedes todo lo que nos ha dado. Entonces, ahora porque han abierto sus ojos, es que ahora van a creer. Entonces, les digo que ustedes ahora se van a dispersar. ¿Por qué? ¿Por qué se van a dispersar? Porque lo único que se está esperando es lo que vamos a celebrar el próximo domingo, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos y sobre la Virgen, para poder ellos continuar su iglesia peregrina. Por eso, el Señor, en el pasado domingo, si en el día de ayer, pues ha ascendido al cielo, los ha dejado, pero no lo ha dejado solo, lo ha dejado con el paráclito, el Espíritu de Dios que le dará fortaleza para continuar. Como también nos lo da cada uno de nosotros, para que en nuestra vida cotidiana logremos verdaderamente hacer la obra de Dios transparentemente y llevado por la fe que tenemos en el Señor. Por tanto, que en este día de hoy, mis hermanos, quedémonos con esto. Que el Señor nos dé la oportunidad de creer a pesar de que haya o no haya milagro. Y en un segundo momento, que la Virgen de Fátima, que celebramos en este día de hoy, nos dé la oportunidad de seguir adelante ese camino del Señor. Que logremos verdaderamente seguirle de corazón y nos ayude verdaderamente a ver que el Señor por encima de todo, reina en cada uno de nuestros corazones. Ahora, vamos a orar y a ponernos en manos de Dios. Señor Jesús, en este día de hoy queremos que tú nos dé la oportunidad de seguirte, de llenarnos de tu corazón, Señor. Que logremos verdaderamente a partir de estos tres hermanitos, de estos tres pastores, que logremos verdaderamente seguirte, corazón, y mirar hacia adelante el camino que tú nos has entregado. Y que entendamos que por encima de tantas cosas que nos aparecen en nuestras vidas, tu corazón se abre para cada uno de nosotros, para que te sigamos de corazón. Y a ti, Virgen Santísima, cúbranos bajo tu manto de gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queremos saludar a todos aquellos hermanos que me aparecieron durante esta semana, sobre todo dándole las gracias a N7 por todas las obras buenas que hacen ellos y esta cápsula. Pero también hay un saludito especial de parte de mi tío José para Leidy y para nuestro querido Javier, que todos los días los ve y dice, dámle un saludo a sus hermanos para que el Señor los siga bendiciendo. Pues José, aquí está el saludo para Leidy y para nuestros queridos hermanos, para que el Señor los bendiga. Y a ustedes, continuamos mis hermanos, en N7 amanecer, bendiciones. Un abrazo. Gracias. Y ya va, mi querida. Y ya va, y hasta luego. Llevame al Golgota ¿Dónde está mi identidad? Llévame al Getsemaní ¿Dónde tú sufriste por mí? Oh, toma todos mis pedazos y hazme otra vez Quiero volver hoy a tu verdad Toma todos mis pedazos y hazme otra vez Todas mis piedras restauradas Hazme de nuevo Y hazme de nuevo Hazme de nuevo Solo tú tienes el poder Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hazme de nuevo No soy el barro, tú eres el alfarero Hazme de nuevo Quiero suplido Mi corazón solo grita Hazme de nuevo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Sí, Señor Hazme de nuevo Quiero parecerme mal Toma todos mis pedazos y hazme otra vez Quiero volver hoy a tu verdad Toma todos mis pedazos y hazme otra vez Todas mis pedazos y hazme otra vez Y luego de este momento de reflexión estamos listos para salir a las calles Y nuestra compañera Janibel Asensio Muy bien que lo sabe Janibel, buenos días Adelante, cuéntanos ¿Cómo estás? Buenos días Lady, feliz inicio de semana Tanto para ti Todo el equipo de AN7 Amanecer Y cada uno de nuestros televidentes Que cada mañana amanecen en fiel sintonía Con el noticiero de los dominicanos Lunes 13 Ya seis días De las elecciones presidenciales y congresuales Que se celebrarán este próximo domingo Ya inicia el conteo regresivo Y también inicia una nueva semana laboral Nosotros como siempre con el compromiso de mantenerlos a ustedes informados En esta ocasión me encuentro en las inmediaciones De la John F. Kennedy esquina Abraham Lincoln Dos calles que suelen ser muy concurridas por muchos dominicanos A esta hora de la mañana Cuando se dirigen hacia sus lugares de trabajo Vamos a iniciar con el carril de la avenida John F. Kennedy En dirección oeste-este Esos vehículos que vienen desde las inmediaciones de la autopista Juan Pablo Duarte Y también desde sectores Y como Herrera, Pantoja, el municipio de Los Alcarrizos Entre otros que están en la cercanía de la autopista Juan Pablo Duarte Y además de todos esos distintos kilómetros que conforman la referida autopista Como es tradicional se nota una larga fila de vehículos Que van a adelantar hacia otras avenidas que están antes o después de esta Abraham Lincoln Como los son la Lope de Vega, Máximo Gómez, Ortega y Gasset Entre otras y también dirigirse hacia el municipio de Santo Domingo Este Hay presencia o mayor flujo de vehículos del sector público A propósito de que en esta dirección hay varias rutas establecidas Todos esos autobuses que vienen desde las distintas provincias ubicadas al norte del país Como también todas esas rutas establecidas en sectores que conforman el municipio de Santo Domingo Oeste Y el municipio de Los Alcarrizos, Pedro Brán, entre otros Aparte de eso, se observan también algunos camiones de carga Que vienen desde esas provincias ubicadas al norte de República Dominicana Muchos vehículos también se visualizan en el carril de la avenida Abraham Lincoln Que vienen desde las inmediaciones de la avenida 27 de Febrero Y también desde las inmediaciones de la avenida Independencia Para llegar hasta aquí, hasta esta John F. Kennedy Para llegar aquí hay un buen flujo de vehículos Que también van a adelantar hacia la avenida Los Próceres Para quizás llegar de manera más rápida hacia el kilómetro 9 de la autopista Juan Pablo Duarte Ya que hay un mayor flujo de vehículos en la John F. Kennedy En dirección hacia el kilómetro 9 de la avenida Los Próceres Sería como esa ruta alterna para quizás llegar de manera más rápida Hacia el kilómetro 9 de la autopista Juan Pablo Duarte Y también hacia algunos kilómetros que conforman la referida autopista La situación de muchos vehículos también se torna en el carril de la John F. Kennedy En dirección este oeste Esos vehículos que vienen desde avenidas como la Máximo Gómez, Ortega y Gasset López de Vega para adelantar hacia otras calles que están después de esta avenida Abraham Lincoln como la Winston Churchill, Doctor de Fillo, Núñez de Cáceres, entre otros Y finalmente llegar hacia las inmediaciones de la autopista Juan Pablo Duarte Muchos vehículos con mayor presencia del sector público Como precisaba hace unos minutitos Hay varias rutas establecidas en esta parte También se observan los vehículos de carga que van hacia las provincias Ubicadas al norte de República Dominicana Les cuento que quizás no hay ese taponamiento kilométrico Que hay en el carril contrario de la John F. Kennedy Pero les cuento que esa situación puede cambiar en minutos Porque en otras calles que están antes de esta avenida Abraham Lincoln Hay un buen taponamiento O sea, hay una retención vehicular Entonces eso puede complicar el tránsito En estas inmediaciones de la avenida Abraham Lincoln Con John F. Kennedy Y también otras calles que están después de cruzar esta intersección Situación similar de muchos vehículos se observan en la avenida Los Próceres Esos vehículos que vienen desde sectores como Arroyo Rondo También desde las inmediaciones de la avenida Jacobo Manfluta Y también desde la cercanía del kilómetro 9 de la autopista Juan Pablo Duarte Para llegar aquí hasta esta John F. Kennedy Y adelantar hacia la parte este de Santo Domingo Utilizando la John F. Kennedy O más bien hacia la avenida 27 de febrero En dirección hacia lo que es la George Washington Y la avenida Independencia Una larga fila de vehículos Porque como precisaba hace unos minutitos Hay muchas personas que utilizan esta avenida Los Próceres Como una ruta alterna Para quizás evadir ese tapón kilométrico Que se genera en la John F. Kennedy Esas personas que vienen desde el kilómetro 9 de la autopista Juan Pablo Duarte O de otros kilómetros que conforman la autopista John F. Kennedy Es como la manera más rápida de llegar a esta hora de la mañana Vemos aquí agentes de la DGC Ahora mismo hemos uno Un agente de la DGC aquí en esta intersección Tratando de viabilizar el tránsito Y dándole mayor preferencia A los carriles que presentan un mayor flujo de vehículos En este caso el de la John F. Kennedy en dirección oeste-este Y el de la Lincoln en dirección desde la avenida 27 de febrero Hasta esta John F. Kennedy Y también el de la avenida Los Próceres En dirección hacia la avenida 27 de febrero El que se encuentra un poquito más desfejado Es el de la John F. Kennedy en dirección este-oeste Muchas personas transitando por aquí Y caminando a propósito de que hay una de las estaciones del Metro de Santo Domingo Que comprende la línea 2 del Metro de Santo Domingo Específicamente la Pedro Mil El Metro de Santo Domingo Un medio de transporte utilizado por muchos dominicanos Para llegar de manera más rápida a ese lugar que tengan previsto A propósito de que son kilométricos los tapones que se generan en horas pico Como las que nos encontramos cuando muchos dominicanos han salido de sus casas Para llegar hacia sus lugares de trabajo O a cualquier exigencia que tengan prevista a temprana hora de este lunes También los estudiantes ya se encuentran en las calles Para llegar hacia las escuelas a recibir el pan del Metro de Santo Domingo Pero muchos vehículos ya complicado el tránsito No solo aquí en la John F. Kennedy Sino también en otras avenidas importantes del Gran Santo Domingo Según puedo visualizar en varias aplicaciones encargadas de medir el tránsito Como siempre, invitarles a nuestros televidentes a que sean prudentes y pacientes Para evitar los accidentes de tránsito que es lo más importante Yo con estas informaciones, Leidy, retorno con ustedes al estudio Y a nivel para este reporte, hacemos una pausa Regreso más aquí en AN7 Amanecer o no Continuamos con más Cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo Todo el equipo de AN7 le informa con inmediatez y objetividad De lunes a viernes les acompañamos en nuestras tres emisiones Amanecer, Meritiano y Estelar Nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos Vamos ahora con las informaciones internacionales Ya nos acompaña por acá nuestra compañera Mayrení Pérez Mayrení, buenos días Buen día Mayrení, ¿cómo te sientes en este lunes? Estamos bien en este lunes, inicio de semana Qué bueno Hace un poco frío, por lo menos aquí, aquí dentro Exacto Porque afuera hace un calor así como pegajos Es una cosa terrible Sí, sí, sí Pero los cambios climáticos americanos Vamos a pasar con las noticias internacionales Hablamos de el cañón de Micay que es una clave de paz en Colombia Pero nos hacemos la pregunta de cómo este cañón se convirtió en el centro del poder del Estado Central Mayor Analistas, líderes indígenas y voces del gobierno nos hablan acerca de este cañón Desde el rompimiento del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central Las mayores disidencias de las extintas guerrillas de las FARC Los enfrentamientos en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país, se han intensificado En el sur del país tuvimos que romper, no diálogos, pero sí un cese al fuego que se había pactado Con las EMC, que son esos grupos que antes estuvieron en la guerrilla de las FARC Pero que siguen en una lucha que yo la considero más del control territorial Control de esas economías ilícitas y tuvimos que romper el cese al fuego Y estamos combatiendo muy duro con ellos La disputa entre la Fuerza Pública y el EMC por el control del Cañón del Micay La zona cocalera más grande de Colombia Donde se concentra el 75% de los cultivos de coca de ese departamento Es la zona que genera mayor tensión En el departamento del Cauca se está viviendo ahora un momento crítico de ese ciclo de violencia Luego de la firma del Acuerdo de Paz, toda vez que se han visto de forma permanente acciones armadas Por parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas Este Bloque Occidental Jacobo Arenas era anteriormente lo que se conocía como el Comando Coordinador de Occidente Y a través de su presencia y control territorial en este departamento Han adelantado acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil Que ha hecho también que ganen poder, territorio Dichos enfrentamientos ya han dejado como resultado al menos cuatro soldados caídos en combate Y una líder campesina asesinada a manos de esa guerrilla Ante estos graves hechos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Ordenó operativos de máxima contundencia en contra de estas disidencias La ofensiva contra el Estado Mayor Central en el Cauca debe ser total Son asesinos del pueblo y traficantes Si el presidente tiene que ir, el presidente irá En estos confrontamientos permanece en medio del fuego cruzado la población civil Principalmente las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes Quienes al final son las principales víctimas El departamento del Cauca adelanta muchas acciones de vinculación de niños, niñas y adolescentes Esto allá se hace principalmente en la región del norte del Cauca Donde buscan vincular menores de edad que hacen parte de comunidades indígenas Para ser articulados estos grupos armados Y justamente los pueblos indígenas allá en el Cauca Han adelantado diferentes formas de resistencia a la violencia armada Por parte de dos grupos armados allá La Voz de América habló con Edgar Tumiña, líder indígena MISAC Quien nos cuenta detalles de esa dura realidad del conflicto para su comunidad La realidad del conflicto es bastante grave En estos últimos años no más, de lo que se ha podido conocer, reportar Va casi en 60 mil víctimas del conflicto armado indígenas En este último año Entonces el tema del conflicto afecta de manera muy grave a nuestros territorios El año pasado por ejemplo casi 40 asesinatos de líderes indígenas en el departamento del Cauca Actualmente ya van en 20 líderes indígenas asesinados Mientras tanto el ministro del interior ha asegurado que la falta de oportunidades Ha permitido que se incremente a la par los cultivos ilícitos y la violencia ¿Por qué la gente siembra coca? Porque no tiene otra opción Entonces ayudémosles que siempre en café, que siempre en cacao Si nosotros transformamos la economía de un territorio Vamos a derrotar la violencia en ese territorio Y en eso estamos Por ahora continúan los hechos de violencia recrudecida en ese departamento Y otros que lo circundan como el Valle del Cauca, Huila, Tolima y Nariño Liz Castrellombos de América, Bogotá, Colombia Ahora pasamos hasta Chicago Donde se lanzará un programa de subsidios para residentes de bajos ingresos Se estiman miles de dólares gratis por todo un año Veamos En las próximas semanas se detallarán y publicarán los requisitos y condiciones Para que miles de residentes de Chicago puedan recibir millones de dólares A través de un programa de ingresos garantizados para gente de bajos recursos Esto según este concejal de la ciudad Quien también es miembro del comité encargado de determinar el proceso de entrega del dinero federal Ese dinero hay gente que está trabajando Que son los bajos recursos que necesitan para pagar su medicina Para pagar su comida Para pagar su renta Esta es la segunda vez que la alcaldía otorga subsidios Que no requieren ser pagados por la gente que los recibe La primera vez en el 2022 se entregaron 31.5 millones de dólares Esta vez el alcalde Brandon Johnson nombró a un nuevo comité para administrar el programa Con el doble de fondos 63 millones de dólares Me ayudaría demasiado para la escuela especialmente a la tuición Ya que últimamente las universidades están muy caras Que ayuden a que no tengan mucho recurso para mantenerse también Durante el primer año 5 mil personas recibieron 6 mil dólares en pagos de 500 dólares mensuales por un año Los fondos para este programa fueron destinados a Chicago Gracias a la ley del plan de rescate económico de los Estados Unidos decretada en el 2021 De esta manera hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias Estamos de regreso ya con todos ustedes en AN7 Amanecer Como mencionamos al inicio de la transmisión Y usted lo ha planteado bastante bien esta semana promete O al menos esta media semana Que es hasta el miércoles en la noche Que se puede hacer campañas políticas Pero vivimos un fin de semana bastante intenso Sí, sumamente intenso Y quien lo vivió en carne propia fue nuestro compañero Carlos Guzmán Carlos, buenos días Muy buenos días, tengo una que dejarlo Tengo una que dejarlo Ah, vamos a ver Usted vino con una corbata roja y usted vino con una falda roja Y yo le voy a hacer una seña para ponerlo Y Anivel también vino con blusa roja Por lo menos para ponerme algo rojo Debiste Entonces somos compañeros, tenemos que coordinarnos Tienes que unirte al grupo Sí, Team Rojo En caso de que yo sé que a ti no te matan tanto la corbata Sí, yo no sé Tendría que ser o una camisa Y eso va a hacer mucho ruido Un pañuelo Una camisa roja Sí O el traje rojo O un pañuelo Puedes tener un pañuelo Miren, este fin de semana estuvo matizado realmente por muchas movilizaciones políticas Y es que ya estamos en el tramo final a pocos días De primero que cierre la campaña electoral es el próximo jueves Próximo jueves 12 de la noche Cuando culmina Jueves El jueves ¿Cómo estamos? Porque hasta el 16 Si jueves hasta las 12 de la noche Culmina la campaña electoral Donde los partidos, los candidatos tienen prohibido Aquí entra como una veda electoral Donde la propaganda, la promoción de las candidaturas Tanto de los partidos como de los candidatos Pasan a estar ya fuera de cámara Y a evitar esa propaganda en los medios de comunicación Pero este fin de semana fue aprovechado por los tres candidatos presidenciales Son ocho realmente Pero los tres candidatos principales Estuvieron desplegados a lo largo y ancho del país De cara a arrengar a las tropas De cara a motorizar el voto Y dar ese último espaldarazo Principalmente a los candidatos senatoriales y candidatos a diputaciones En el caso del presidente Luis Abinader Ayer el partido revolucionario moderno Estuvo encabezando 31 caravanas Y el distrito nacional de manera simultánea O sea, hubo 32 movilizaciones por parte del partido revolucionario moderno Quien desplegó a todos su alta dirigencia Que estuvieron encabezando distintas caravanas Por ejemplo, el presidente Luis Abinader estuvo tanto en los cercarrizos Estuvo en Santo Domingo Oeste También estuvo en Santo Domingo Este Pero, de manera concomitante Estuvo la vicepresidenta Estuvo en Pedro Gran este fin de semana Estuvo en otras demarcaciones Estuvo Ito Bisonó Yayo Sanlo Batón Carolina Mejía José Ignacio Paliza O sea, se desplegaron 32 equipos Para movilizar y cerrar esta campaña Ahí tenemos algunas imágenes Esta campaña Que ya está en la etapa final Y precisamente el escenario fue aprovechado Por el presidente Luis Abinader Para hablar de un tema que Hay que ser justo Fue mal interpretado Y utilizado de manera mal sana Por parte de la oposición Cuando el presidente se refería En la semanal Al tema de los motoristas Y hablaba de las placas de los motoristas Y esto al parecer ha sido sacado de contexto Quien escucha el video sabe que habla De las placas de los motoristas Pero se le ha dado un giro A todo este tema Y han señalado que Hablaba de las plagas motoristas Cuando estamos en campaña Normalmente se tiende a caer en esto Yo creo que es un uso inapropiado Un poco bajo Por parte del que distorsiona Algo tan evidente Y también hemos visto Como Abel Martínez Apoya Este ha estado muy Genera directa Genera una ola Su campaña también ha estado De manera directa Apoyando a este sindicato de motoristas Si, yo creo que Se va generando una ola De una desinformación Los candidatos aprovechan esta ola Se van montando Principalmente los candidatos de oposición Para poder sacar algún tipo De provecho político Sobre esto Tenemos algunas O si ustedes recuerdan Algunas declaraciones De específicamente Alguien, un dirigente de la oposición Que haya mencionado Esas declaraciones del presidente Porque no asociaban Lo voy a decir ahora Porque luego de uno Chequear las redes sociales Yo encontré el origen Del término plagas No fue del presidente Fue de un comunicador Que está bien asociado Al partido de gobierno Y de ahí es donde sale Lo de plagas Que sucede Que en este tema Porque tenemos la mala costumbre De informarnos por Instagram En vez de ir a los diarios A los periódicos De leer las páginas Oficiales De los medios de comunicación Sino que vamos a una página Fan De personas que se hacen llamar Periodistas Que desinforman Y de ahí es entonces Donde sacan el término Plagas Que presuntamente Lo había dicho el presidente Durante la semana Pero no fue así Entonces claro Se va esa desinformación Y acá sin menospreciar a nadie Se lo toman muy personal Los motoristas Es cuando terminan Entonces saliendo a la calle Sí, sí Por eso digo Tomando en cuenta Se distorsionó Y se cruzó la información Tomando en cuenta La semanal La semanal Que es donde el presidente Habla de este tema Exacto Hablaba de las placas De los motoristas Yo creo que Fue innecesario Entonces el presidente También le ha sacado Su proviso político Porque durante el recorrido Este fin de semana Estuvo acompañado De el presidente Bueno, el que está a la izquierda Con relación a mí Si volvemos a repetir Las imágenes de apoyo Ahí está Mire El que está con la gorra Ahí a la derecha Del presidente Es el presidente De Fenamoto Que estuvo acompañando Entonces al presidente Durante todo el recorrido Aquí Yo que participé De alguna de las caravanas Puedo decirle Que había Una gran cantidad De motoristas Que estuvo En todo el trayecto Esto como para poder Repeler Esta crítica Que han venido En contra del presidente Producto de este De este giro Que le dieron A unas informaciones Pero vamos a escuchar Lo que dijo El presidente Luis Abinader Esto fue en los alcarrisos Donde aseguró Que el 19 de mayo Será un plebiscito Lo que va a suceder Escuchemos La oposición Tiene que estar Desesperada Y desesperada Va a decir mentiras Nosotros Vamos a contestarle Con trabajo Con dedicación Y nuestra respuesta A todas sus mentiras Por no haber solucionado Uno solo de los problemas En 20 años De gobierno En una semana Vamos a tener Una fiesta De alegría Una fiesta De esperanza Un verdadero Plebiscito Un verdadero Plebiscito A favor De la honradez De la transparencia De la eficiencia Y también Para que el cambio Siga Y se profundice Haciendo las obras Que se necesitan En cada comunidad Como hemos hecho Aquí en los alcarrisos Lo dicho por el presidente Luis Abinader Durante este trayecto Este periplo Que ha hecho Por una gran cantidad De demarcaciones De todo el país Ahí ha acompañado El senador Antonio Taveras Porque estas caravanas Son mayormente utilizadas Para poder Dar ese espaldarazo Al candidato senatorial En este tramo Que ciertamente Será uno de los que Se va a contender Este próximo 19 de mayo De cara al 19 de mayo Obviamente comienza En este tramo Como yo siempre digo A operar el cerebro Y no los músculos Porque ahora comienza Todo el andamiaje De la parte electoral Organizacional Porque aquí se gana Y se pierden las elecciones En la parte electoral Y la parte organizativa Del proceso del día De un proceso Que ya ha estado matizado Por fuertes críticas De la oposición Un proceso Que ha estado Expectante Por respuesta Por parte de la junta central Electoral Como así aseguró El expresidente Leonel Fernández Cuando En su recorrido Este fin de semana Principalmente en la vega Que estuvo presente Hizo fuertes críticas Al gobierno Aseguró que sigue A la espera De lo que son Las respuestas Por parte De la junta central Electoral De que bueno De un pliego De demandas Que ha hecho El partido O los partidos De oposición Encabezando Este pedimento Bueno Que destituyan Al militar Al encargado De la policía Militar Electoral De la junta central Electoral Por ellos Asegurar Que no Contribuye A este proceso De elección Que se va a realizar Este 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 próximo 19 de mayo Pero también Hay otras demandas Ya la PEPCA O el fiscal De delitos electorales Fue apoderado La semana pasada Por parte De 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 los partidos De oposición Para que comience Un proceso De De investigación Por las pensiones Que estuvimos hablando La semana pasada Y esto obviamente Sigue Los partidos De oposición A la espera De una respuesta Por parte De la junta central Electoral Vamos a escuchar Lo que dijo El doctor Leonel Fernández Ayer Durante su recorrido En la vega La fuerza del pueblo Está teniendo Un respaldo Fenomenal Donde quiera Que está yendo En la parte final De esta campaña electoral El pueblo entiende Que está En una situación De angustia De desesperación Y el gobierno Está desconectado Del sentimiento popular Por eso el voto Será verde Por la fuerza del pueblo Y aquí en la vega Euclides Sainz Que el próximo senador Ahí está Cortito Pero muy concreto Lo dicho Por el expresidente Fernández Y ahí También pueden ver Las imágenes Donde realizó Este recorrido Hay que reconocer Que los tres candidatos Cuando se desplazan A las demarcaciones Realizan Multitudinarias caravanas Multitudinarias caravanas Y esto obviamente Moviliza Una gran cantidad De simpatizantes Que tanto De la demarcación Como los que llegan De fuera Porque no todo el mundo Que participa De la caravana Es de esa demarcación A veces yo siento Que eso puede Servir como un autoengaño Porque lo ideal Sería que las caravanas Las movilizaciones Las concentraciones Sean de personas De la misma zona De la zona Para usted saber Realmente lo que cuenta Con lo que tiene En esa demarcación Pero hacen Yo que he participado De muchas caravanas Le puedo decir La caravana de vehículos Que vienen De otras demarcaciones En el centro de la ciudad Entonces Es parte del bulto Que se hace Te iba a preguntar Justamente La de ayer Del partido revolucionario Moderno Estaba en Santo Domingo Norte El sábado Y ayer Estuvo en Los Alcajizos Santo Domingo Oeste Y Santo Domingo Oeste Nada bien Bueno porque vi Un autobús justo frente A mi casa Yo estoy en el Distrito Nacional Se movilizó gente Del Distrito Nacional Lo que pasa es que Por ejemplo El partido de gobierno Ha hecho distintas actividades Y ante la presencia Del presidente también El sábado Por ejemplo Hubo una concentración En el pabellón de voleibol O sea Ahí cerró El Distrito Nacional En el pabellón de voleibol Acá Guillermo Moreno Hizo Puso la palabra Y así sucesivamente Incluso Omar Fernández Cerró acá En el Distrito Nacional Ayer También sí El partido Fuerza del Pueblo Y PLD Están a la espera O estamos a la espera Del cierre de campaña De ellos Porque todavía no ha sido Anunciado Imaginamos que será acá En el Distrito Nacional Porque Abel Martínez Estuvo en toda la parte Del Cibao Ayer En San Francisco de Macorís Estuvo Abel Martínez Y estamos a la espera Porque casi siempre Los cierres de campaña Se hacen acá En el Distrito Nacional Porque es donde se concentra La mayor cantidad de votantes Y donde Uno siempre está como Hay más acceso a las cosas Entonces Fuerza del Pueblo Y PLD Estamos a la espera De cuando anuncien Su cierre de campaña La Junta Central Electoral Bueno La Junta Central Electoral Creo que hay que reconocer El trabajo que viene realizando Ha escuchado hasta cierto punto Las críticas que hace Tanto la oposición Como el oficialismo Aunque La oposición Sigue a la espera De una respuesta Por parte De 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 esos requerimientos Que ellos han hecho Pero la Junta Desplegó este fin de semana Una jornada de educación electoral En distintos puntos del país O sea Estuvieron En Puntos Focalizados Donde Pernotan Y se movilizan Una gran cantidad De ciudadanos Motivando El voto Este próximo 19 de mayo Y que bueno Que bueno Porque partiendo De la abstención Que hubo en las elecciones Municipales El órgano electoral Debe ser El responsable Acompañado De los partidos políticos De motorizar ese voto Porque es un deber Ciudadano Que usted que no está Sintonizando Pueda ir a ejercer Su derecho Al voto Esto Es un compromiso Ciudadano Lo ideal es que incluso Los medios de comunicación Nos podamos unir Claro Para motivar La participación De la ciudadanía En el voto No dejar a las Instituciones solamente Haciendo este trabajo Sino que En el rol De comunicar De educar A la población Los medios de comunicación Deben sumarse A esta campaña Para que la ciudadanía Vaya en paz En armonía Temprano A ejercer Este derecho Ciudadano Este derecho Soberano Que tenemos cada uno De los dominicanos Hábiles para votar Este próximo 19 de mayo La junta Ha dado garantía De que este montaje Ayer hablaba el presidente Román Jaques De que este montaje Ya está Total Prácticamente Totalmente Distribuidas Las valijas Que contienen Las Las indumentarias Del día De las elecciones Entonces Hay un compromiso Ciudadano Que nos corresponde A los que estamos De este lado De la pantalla Pero sobre todo A ustedes Que están De aquel lado De la pantalla Y es participar Este próximo 19 de mayo Y votar por el candidato Que usted entienda Que les representa Por el que usted entienda Que les representa Pero hay que ir a votar Y ejercer este deber Y ejercer este deber Ciudadano Totalmente De acuerdo Contigo Carlos Agradecerte Por estas informaciones A ustedes Gracias Carlos Este 2024 Todo el equipo Periodístico De AN7 Noticias Trabaja para usted El próximo 19 de mayo En transmisión Continua Le llevaremos Detalle a detalle Las incidencias Del proceso De elecciones Presidenciales Y congresuales República Dominicana Decide 2024 AN7 Noticias El noticiero De los dominicanos Cada día Le llevamos Lo más completo De lo que acontece En la República Dominicana Y el mundo Todo el equipo De AN7 Le informa Con inmediatez Y objetividad De lunes a viernes Les acompañamos En nuestras tres emisiones Amanecer Americano Y Estelar Nuestro compromiso Esto es con usted Porque somos El noticiero De los dominicanos Retomamos otras informaciones Hablamos acerca De el presidente De la Federación De cooperativas Del sector Gubernamental Dominicano Elisandro Muñoz Calificó De preocupante La denuncia Hecha por el senador Iván Lorenzo Que el director De la policía militar Y también presidente Del consejo De la cooperativa De las fuerzas armadas Hace uso De sus funciones Para favorecer A un sector Y además Tenga la posición En la asociación De privilegios Donde hace referencia A una de nuestras Asociadas La cooperativa De las fuerzas armadas Donde puntualiza Algunas situaciones Que no Que van en contra De la verdad Para nosotros Pues es de Mucha preocupación En vista Que estas declaraciones Fueron Dadas Por un legislador Y el sector Cooperativo Hemos estado Trabajando Hace varios años En tener Un nuevo marco Legal cooperativo Y que está Depositado En el congreso Y viendo Que un legislador Precisamente No tiene Lo que es El conocimiento De lo que es Una empresa De economía Social Y solidaria En el país La cooperativa De las fuerzas armadas Presidida Por el mayor general Juan José Otaño Jiménez El cual Tiene más De siete años Siendo miembro Del consejo De administración De esta cooperativa Pues su esencia Y la esencia De lo que es El cooperativismo Pues es Es dar Atención Y ayuda A sus asociados Donde todos Somos dueños Nosotros Cuando se hacen Las acciones sociales En pro de satisfacer La necesidad De nuestros asociados Es a los dueños Que estamos ayudando No es un particular En sentido general Dándole a otro socio Pues El general Hernando Olivero Que es socio De la cooperativa También Algunas ayudas Para socios También De la cooperativa Y eso se hace El año entero Eso no es un tema Que se está haciendo Ahora Ni que sale ahora Esos son acciones Que siempre hemos hecho Nos referimos ahora Al candidato a senador Por el partido Revolucionario Moderno Para la provincia De Peravia Julito Fulcar Quien recibió El apoyo Del actual Diputado Y aspirante A la misma posición En esa provincia Luis Baez Reconocido Entre los peravianos Como el muchachito Fulcar Sostuvo Que con la integración De Luis Baez A su campaña El partido Oficial Está monolíticamente Unificado De cara al proceso Electoral Del próximo 19 de mayo Desde hoy Y desde hace mucho tiempo Y desde hace mucho tiempo Pero quiero decir Lo que aquí está Toda la gente Mía ¿Verdad? Desde hoy ¿Verdad? Nosotros somos los responsables De que esa candidatura De Julito Fulcar Quede lo más cercano Que pueda A la candidatura De nuestro presidente Luis Abinader En esta provincia Peravia Eso es un compromiso Que nosotros tenemos Con nuestro partido Con nuestro país Que Julito Fulcar También saque La misma cantidad De votos De nuestro presidente Luis Abinader En esta provincia Agradezco Sinceramente Esta manifestación De apoyo Del equipo político Del compañero Luis Baez Y les digo A Luis Y con él A todos los Perremistas Presentes aquí Y a los partidos Aliados Que conmigo Conmigo Contigo Con los demás Diputados Y con Luis Abinader Está garantizada La victoria El próximo 19 de mayo Para que nos llevemos Los cinco El acto fue celebrado En el Polideportivo Municipal De Baní Y contó Con la presencia Del dirigente nacional Walenton Arnault Quien es el supervisor General De la campaña Del presidente Luis Abinader El movimiento Comisión técnica El cambio Continúa Juramentó La directiva Del comando De mujeres De la entidad Denominado Damas De la CTC En apoyo A la reelección Del presidente Luis Abinader Hoy Gracias a Dios Continuamos Con lo que son Los trabajos De la gran Estructuración Que tiene La comisión Técnica Para el cambio El cambio Continúa Que es un Estamento Que se fundó En el 2018 Con la intención Primero De que Luis Abinader Sea presidente Y ahora Redoblamos Los trabajos Para que siga Gobernando Hoy Se está Llevando A cabo Un evento Trascendental Que es La conformación Ya de CTC Mujer Para eso Tengo aquí A Alba Sosa Que va a ser La encargada De este Importante Estamento De la CTC Mira Ya Después del Gran trabajo Que ha hecho El partido Revolucionario Moderno Especialmente El gran gobierno Que ha hecho Luis Abinader Es evidente Que la población Ha entendido Que él debe Seguir gobernando Por eso Estamos seguros Y ya nos dicen Los números De las encuestas Que Luis Va a ganar Las elecciones Por lo menos Con un 70% Así es Hay que trabajar Duro ahora Buscando el voto No dejar Que se quede Nadie sin votar Y ya esta semana Es para eso Para caerle atrás A los compañeros Y garantizar Que el próximo 19 de mayo Luis Siga gobernando Cuatro años más Porque no habíamos Constituido aún El equipo De CTC Mujer Y aquí hay un Empoderamiento Total Tenemos representación De las 32 provincias Aquí En el día de hoy Donde estas mujeres Están entusiasmadas Y quieren seguir Trabajando Por el gobierno De Luis Abinader Por cuatro años más De verdad Que yo me siento feliz En representar La mujer La mujer CTC Porque aquí De verdad Que unidas Vamos a hacer Muchos proyectos juntos Y más ahora Que se le está dando Más oportunidades A la mujer Para trabajar En cualquier entidad Cuando los países Y las oficinas Las empresas privadas Implementan El trabajar con mujeres Crecen más Y avanzamos más Y somos un país En desarrollo Y realmente Que la mujer Juega un papel Muy importante Es el mejor Uno de los mejores roles Cuando ya Ahora que le están dando Mayor importancia La CTC Mujer En la que tenemos registrado Tenemos más de 100 mil mujeres Que están apostando A la seguridad Que Luis Abinader No da como presidente Y queremos cuatro años más Ustedes han dicho Que va a aportar Más de 300 mil votos Sí Es el ya Entre jóvenes Entre jóvenes Y mujeres Pero la mujer Juega un rol importante Igual los jóvenes también Y siguen los hombres también Que no lo vamos a dejar atrás Que tenemos un gran equipo De hombres también Que no apoya Y eso nos da mayor garantía También a nosotras Y mayor seguridad Tenemos un empoderamiento total Porque aquí en la CTC La CTC general Te da la participación De que las mujeres lleguen Que vengan a trabajar Y que vengan a dar Lo mejor de sí mismo Durante el acto Fue reconocida La ex vicepresidenta De la república Y directora De la comisión De ética E integridad Gubernamental Doña Milagros Ortiz Bosch Por sus aportes A la democracia dominicana Su buen ejercicio En el que hacer político Y la administración pública Continuamos con las noticias Internacionales En diferentes países Del mundo Es común ver A vendedores ambulantes De diferentes productos En las calles Los denominados Vendedores informales Pero pocas personas Se detienen a pensar En las enfermedades Silenciosas Que son producto De la informalidad A la que se exponen Cada día El manguito Le gusta Con salecita Con limón O pimienta En Colombia De cada 100 empleos 56 son informales Según el Departamento Nacional de Estadística En 2019 Mariu Mariu Llegó de Venezuela Y le tocó ser parte De esta cifra Yo básicamente Ahorita trato De hacerme El diario Como si fuera El mínimo Para solventar Lo básico Lo que es Arriendo Servicio Aguacate Maduro Situación similar Es la de Claudia Desde hace 6 años Bajo solo lluvia Ella alza en sus brazos El sustento De su familia Y es que De la venta De aguacates Depende su comida De cada día Como muchos Ella piensa En las ventas Más que en su salud Pues gracias a mi Dios Ahí se va consiguiendo Uno La comidita Las cosas Que Uno más necesita Porque yo también Tengo hijos También le puedo Dar el estudio Si bien son muchos Los que en algún momento Adquieren mercancía Vendida por alguno De estos vendedores Informales Solo la epidemióloga María Garzón Los ve desde otra Perspectiva Ella lidera El único estudio En el mundo Que monitorea La salud De los vendedores Ambulantes Encontrando la incidencia De enfermedades Crónicas y degenerativas A causa de la contaminación Del aire Y el ruido Al que están expuestos Cada día Hay enfermedades Que son Agudas Y pueden tener Accidentes Lesiones Contusiones Y para ellos Eso ni siquiera es grave Porque no tiene que Trabajar de día Para comer de noche No se vuelve Una situación muy grave A veces Ni se percatan De ellas Diagnósticos De obesidad Diabetes O hipertensión Son los más comunes Según el estudio Enfermedades Que se complican Con el tiempo Y la falta de asistencia Así como por hábitos Como sedentarismo Mala alimentación Y tabaquismo Solo en las calles Y aceras Hay cerca de 30 mil Trabajadores informales Cada uno Desarrollando enfermedades Silenciosas Y tendencias Ansiosas Y depresivas Muchos deben pagar Entre 500 y mil pesos Para ingresar al baño Y si una mujer Tiene que entrar Tres o cuatro veces Al baño al día Y ya prefiere Llevar un par de paneles A la casa O llevar una libra de arroz Que entrar al baño Y eso genera Infecciones Del tracto urinario Esto causa cantidad De problemas De estrés De agresividad De muy baja autoestima De manejo De ansiedades Y conflictos Muy bajos De tolerancia A la frustración Muy baja De manera que Se convierte En un problema Psicosocial Que puede llevarlos A muertes Prematuras Y más allá De enfermedades futuras La calidad de vida Se ve impactada Como Diego Que a sus 66 años El destino lo impulsó A incursionar En la informalidad Cinco tecnologías Fui arquitectura Ingeniería Cálculos estructurales Y delineante De arquitectura Y para todo lo que estudió Este negocio Le da más Que estar en otro lugar Pero ya por mi edad Ya no me dan empleo En otro lugar En el mercado informal Casi nadie cotiza Ni a pensión Ni a un seguro Por riesgo laboral Además Hay otra situación Que preocupa Los hijos También podrían Repetir el mismo Esquema de producción Y se convierte Esto en generaciones Tras generaciones Que se dedican A la misma actividad Por acá me estaba Vendo como una manchita Entonces dije Voy a pedir la cita Pero de resto No, yo me he sentido Muy saludable Gracias a ti Ellos le hacen Resistencia a la enfermedad Y usted le tiene Que hacer resistencia A la enfermedad Cuando usted sabe Que no tiene Cómo atender Entonces usted sabe Que no tiene Cómo atenderlo Usted se resiste Y resiste Resiste hasta que Está tan mal Que ya cuando Me lo llevan A un hospital Cuando mis mujeres Me enteras Tienen una complicación En el embarazo Dicen que les duele algo Es que es realmente grave Realmente Literalmente Estamos protegidos El producto que yo Pero estamos aquí Para trabajar Claudia Cano Voz de América Medellín, Colombia Muchas mujeres Que hace años Dejaron sus países Para buscar El sueño americano Ahora son madres En los Estados Unidos El periodista Ernesto Cornejo De la RNA Nos presenta La siguiente historia Es duro El sueño americano Dicen que emigrar A otro país Siempre es complicado Sobre todo Ha de estar lejos De sus seres queridos Silvia Hernández Una mujer De origen mexicano Es una De las miles De personas Que ha dejado Sus raíces Para empezar De cero En los Estados Unidos Considera Que hay que tener En cuenta Un aspecto importante El verdadero Significado Del sueño Americano Actualmente La crisis económica También nos alcanza Aquí Tenemos doble trabajo Vivimos dos familias En una casa Para poder pagar La renta Dejamos a nuestros hijos Para ir a cuidar A otros Y ese sentimiento También prevalece En una ¿Cómo es posible Que para poder Tener un techo Y comida en mi mesa Yo tengo que dejar A mis hijos también Es duro El sueño americano Es duro El sueño americano Así es Es mejor Que invirtamos Económicamente En nuestros países Y los desarrollemos Para que no tengamos Que venir aquí Hernández Ha tenido que buscar Las formas Para salir adelante En su economía En los últimos 25 años Desde limpiar casas Oficinas Hasta cuidar niños Lamenta El poco apoyo Que este sector Tiene En el país Formalmente Hemos empezado En California A meter Un proyecto Un proyecto De ley Durante la pandemia Porque se Exacerbaron Mucho Las condiciones Laborales De salud Y seguridad De nosotras Entonces La vetó El gobernador La siguiente vez Logramos Ponernos de acuerdo A que empleadores Y las autoridades De Calocha Y nosotros Las empleadoras Nos sentáramos En un comité Que recomendara De recomendaciones De elaborar Cuáles serían Estas recomendaciones Para tener salud Y seguridad En las casas Donde trabajamos Pasamos por el senado Pasamos por la asamblea Todo mundo de acuerdo Los empleadores también Y otra vez Llega a la mesa Del gobernador Y la vuelve a vetar El argumento Que las casas No son lugares De trabajo Que tienen su privacidad Pero entonces ¿No será que ya Estamos violando Esa privacidad Cuando nos Contratan Para ir a Dar nuestros servicios ¿Verdad? Según el censo De los Estados Unidos Actualmente Hay más de Dos millones De personas Dedicadas Al servicio Doméstico Y es probable Que la cifra Sea realmente Significante Sumado A la de las Otras áreas Laborales Existentes Informó Ernesto Cornejo Para la red De noticias Salva Visión Desde Los Ángeles California A propósito De que ayer Se celebró El día de las madres En Estados Unidos Y en Latinoamérica Exportadores Y productores De flores En Ecuador Manifestaron Un incremento En las exportaciones De este producto Debido a este día especial Veamos Mónica España Madre de tres hijos Y cabeza de hogar No esconde su orgullo Al saber que su trabajo En la cadena De producción de flores Permite que numerosos Ejemplares Lleguen a destinos lejanos En Norteamérica Y Europa Ayer por ejemplo Entramos 5 y 40 Salimos 8 y 10 De la noche Porque estamos En temporada bastante Hay bastante flor Son días de intenso Trabajo en la florícola Utopía Farms A propósito El día de la madre Una de las épocas Del año En las que más Se producen Junto a San Valentín Krishna Guayasamín Representante de la compañía Explicó que en la actualidad Se emplea Casi 5 mil personas Y que la mitad Del personal No supera Los 30 años De edad El principal mercado Que nosotros tenemos Es Estados Unidos El momento En que nosotros Vamos creciendo En este producto Si también van creciendo Los cultivos Van creciendo Las necesidades De tener Más mano de obra Y así lo corroboran Las cifras Consolidadas Del sector Según la Asociación De productores Y exportadores De flores Del Ecuador Expo Flores El crecimiento En toneladas Exportadas En lo que va De este año Supera en un 10% Al de 2023 En el año 2023 La floricultura Cerró con unas exportaciones De aproximadamente De mil millones En general Como exportaciones De todo Lo que es flores Digamos flores Arreglos Todo Y este año Estaremos un poco Por encima de eso De esa cifra Estados Unidos Sigue siendo El principal mercado De las flores ecuatorianas Y si bien Colombia Principal competencia Metidor Y vecino Cerró 2023 Con el doble De facturación La producción De este país Tiene como producto Estrella Las rosas Que representan Un 75% Según Expo Flores Néstor Aguilera Voz de América Quito Así va el mundo Usted mantenga La sintonía Con AN7 Amanecer Para más Noticias Este 2024 Todo el equipo Periodístico De AN7 Noticias Trabaja para usted El próximo 19 de mayo En transmisión Continua Le llevaremos Detalle a detalle Las incidencias Del proceso De elecciones Presidenciales Y congresuales República Dominicana Decide 2024 AN7 Noticias El noticiero De los dominicanos Cada día Le llevamos Lo más completo De lo que acontece En la República Dominicana Y el mundo Todo el equipo De AN7 Noticias Le informa Con inmediatez Y objetividad De lunes a viernes Les acompañamos En cada una De nuestras emisiones Amanecer Meridiano Y Estelar Nuestro compromiso Es con usted Porque somos El noticiero De los dominicanos Y a través del segmento ¿Quién es? Nuestra compañera Decires Santos Conversó Con el candidato A senador Por el Distrito Nacional Omar Fernández Omar, este segmento Se llama ¿Quién es? ¿Cómo defines tú A Omar Fernández? Uy Esa es de las preguntas Más amplias Y complejas Licenciado en Derecho Aunque no está Ejerciendo mucho El derecho En estos días Porque está dedicado 100% a la política ¿Qué temas triviales Tocas tú Con tu papá Fuera de lo que Tiene que ver Con la política Estos días Nada más de política Que hablábamos Y yo Tú decías Pero papá Dios ¿Por qué Que me tocó Ser hijo De un presidente? Como que Dios mío Porque mi papá No puede ser un hombre Normal Para que me reciba En dos minutos Pero cuando uno Es más jovencito Y uno va De una salidita Por ahí Una cosita Bueno, tú sabes Uno quiere como Claro Y hace un chiste Privacidad ¿Tú me entiendes? Entonces por ahí A veces Un poquitito Dios mío ¿Por qué tengo que tener esto? Las propuestas En el Congreso Has hablado incluso En otras entrevistas De todo el tema De la burocracia Para los fines Para que se lleven a cabo Háblame de eso ¿Qué tan difícil Ha sido El proceso? ¿Qué ha sido Lo más difícil Tú entiendes ¿Qué es eso? El tema De que se puedan Aprobar las mismas Debe ser De lo más difícil Sobre todo Para Para un legislador Que está en una Bancada minoritaria Como en mi caso Somos 19 diputados De mi partido Pero 19 es de 190 O sea que Se requiere Mucho consenso Mucho diálogo Convencer a mucha gente Del PRM Del PLD Del reformista A todos los partidos Y por ahí Eso no es tan fácil Porque yo no soy El único que anda Convenciendo Hay muchos legisladores Que también están Haciendo su diligencia Un spot publicitario Que marcó tendencia En las redes sociales ¿De quién fue la idea? ¿El del piano tú dices? Sí, claro Por supuesto La idea fue un grupo De amigos Nos sentamos en una mesa Y ahí A uno de repente Hace un comentario En la mesa Mira Omar Esta campaña Se siente como Una especie Como de Un todo contra uno Y entonces ahí De repente arrancó Como esa lluvia De ideas Y al final Me parece que La razón por la que El video quizá Mucha gente lo notó Más allá De una buena producción Cinematográfica Y eso Creo que más bien Era porque los mensajes Que proyectaban muy a tono Con lo que se sentía En el momento ¿Tú has sentido En algún momento Que están todos Contra ti? Mira Yo más que enfocarme Honestamente En que si todos Contra Omar O todos Lo que por ahí Se ha notado un poco Es como Que ha habido Una especie Como de énfasis especial En hacer de todo Para ver Como ganan La candidatura De su candidato Senador Aquí en la capital Y no es usual No es normal Tu verse despliegue De funcionarios De ministros Directores Haciendo cada uno Como una actividad Muy particular En apoyo al candidato Ojo No está mal Yo no me quejo Porque uno le espera Que lo hagan Pero No lo hacen Con ningún otro candidato O sea lo hacen En el distrito Una de las cosas Que podemos decir Que te saca De tus casillas Es que te toquen Los temas familiares O hay otras cosas Que también pueden Hacer que Omar Se salga Un poquito De sus cabales Guau Salirse de los cabales No mira Yo no lo definiría así Yo lo que sí creo Es que La política Es una cosa ¿Verdad? Y la familia Diríamos Es otra Y para mí Si tengo que poner En el orden de prioridad De la familia Siempre Por encima de todo Entonces Lo que yo notaba Es que en la campaña Del candidato oficialista De mi opositor Él Ya venía Reiterando En distintas ocasiones Que la razón Por la que él se le ve En todos sus afiches En la campaña Con el presidente De la república Dice él Que es porque Se siente muy honrado De su candidato Se siente orgulloso De su candidato Y bien Perfecto De su derecho Pero dice él Que yo no puedo decir Lo mismo Porque yo más bien Lo que debo sentir Vergüenza De mi candidato Presidencial Y yo lo que creo Es que Él pierde de vista Que más allá De ser mi candidato Es mi padre De este gobierno En el plano Obviamente ya Presidencial ¿Qué cosas Tú entiendes Que pudieron Haberse mejorado Y que no se hicieron? Mira Si algo Si alguna observación La tengo a este gobierno Te diría que Es como la lentitud En la ejecución De las obras Y de las cosas O sea Ya han pasado cuatro años Y honestamente Bueno No quiero que se note Como un sesgo mío Porque soy opositor Bueno ok Pero siendo realista No me parece Que haya como algún Legado tangible Que quede en estos cuatro años Si me pregunta Qué obra importante De este gobierno En estos cuatro años No la identifico De tú no ganar La senaduría ¿A qué te dedicarías? Bueno Yo soy licenciado En Derecho Mi oficina de abogados De hecho sigue operando Yo vivo Yo vivo de mi salario digno Que me da Obviamente el ser diputado Y de mis dividendos De mi oficina privada También Así que sería Enfocarme más Todavía en la oficina de abogados Para tirar para adelante Pero vamos a ganar Mira Recientemente Estuve la oportunidad En este mismo segmento De entrevistar A Celina Méndez Que va como candidata a diputada Por el partido De la fuerza del pueblo Ella decía Que dentro de las cosas Que ella entiende Que deben Cambiarse Es la reducción De la cantidad De diputados En el Congreso Mira La ley dice Como El porqué De la cantidad De diputados Que tenemos hoy La ley manda Me parece que Un diputado Cada 50 mil electores Y eso te da un número Somos 190 El día de hoy Creo que podríamos ser menos Sinceramente Si tú bajas Al per cápita En comparación Con otros países Argentina tiene Un poco más que nosotros Bueno Pero Argentina tiene Cuántos millones de habitantes Más que nosotros Hablemos de Omar Como ser humano Si tuvieras que darle Un consejo Al Omar Desde la adolescencia ¿Cuál sería? Al Omar De la adolescencia Wow Esa pregunta Nunca me la habían hecho Bueno Yo te diría Calma Y sobre todo Calma Porque cuando uno Es adolescente Uno a veces Se quiere apresurar Y correr más rápido Que la bola Como dicen Y hoy que tengo Ya mayor madurez Y que comprendo Mejor la vida Y que sé Que todo va llegando En su tiempo Hoy pienso Si hoy recuerdo Como pensaba Cuando era un adolescente Que uno Quiere lograr cosas Más rápido De la cuenta Entonces diría Que eso llega Vi en varias entrevistas Que dijiste Que estabas comprometido No comprometido No Bueno Con pareja Con pareja Hay una persona En mi vida Sí, sí Pero comprometido Podría ser O sea Todo tiene su etapa En la vida Pero en este momento Tengo una persona Claro Voy a hacer una pregunta Que sé que mucha gente En sus hogares Bueno Muchas féminas Se la hacen En sus hogares ¿Qué tiene Esa joven Que atrapó El corazón de Omar? Comprensión Sobre todo Por supuesto Mucho más que eso ¿Verdad? Pero Lo que yo creo Que debe ser ideal En la compañera ideal ¿Verdad? Es comprensión Entendimiento Buenas conversaciones Desarrollaciones Diríamos Tolerancia Respeto Por supuesto Y bueno Y por supuesto Algo de atracción También tú sabes Porque vas a estar como este Claro En algún momento En algún punto De nuestras vidas Lamentablemente Nuestros padres Ya no están Si El día que Tu padre Ya no se encuentre contigo ¿Qué es lo que Tú Más vas a extrañar? Y tu madre Por igual Sus consejos Sus orientaciones Sus exhortaciones Disfrutar con ellos En sentido general Tú sabes No No es mucho más Que cualquier otro hijo De un padre Nadie quiere que Nos vayamos A este plano terrenal Pero es lo que toca Y Te diría que por eso Yo A pesar de todo el trabajo Y todas las complicaciones Como que ese tiempo Con la familia Para mí es innegociable Cuando ganes Este proceso electoral La primera palabra Que vas a decir O la primera frase Que vas a decir A cada uno de ellos Uy Bueno Que guapo Que es una pregunta nueva Para mí todas Y a mi mamá Bueno Que la amo Y que gracias por Apoyarme En todo este proceso Por supuesto Y a mi papá Le voy a decir Te lo dije Te dije que vamos a ganar Gracias a Dios Así que Yo sé que eso será De profundo orgullo Para él también Imagínate que tu mamá Está aquí Y tienes que darle un mensaje Mami Te amo Tú lo sabes Gracias por ser tan tolerante Gracias por haber inculcado En mis valores y principios Que hoy Les doy un valor Verdad No tengo mis hijos Pero el día que los tenga Los quiero criar Como tú me criaste a mí Omar Gracias de verdad Dentro de ese complicado tiempo Por recibirnos Gracias a ustedes Por la oportunidad De verdad que le agradezco mucho Este 2024 Todo el equipo periodístico De AM7 Noticias Trabaja para usted El próximo 19 de mayo En transmisión continua Le llevaremos detalle a detalle Las incidencias Del proceso De elecciones presidenciales Y congresuales República Dominicana Decide 2024 AN7 Noticias El noticiero De los dominicanos Vamos a seguir en sintonía Con AN7 Amanecer Y en esta ocasión En AN7 Conversa Vamos a conversar Valga la redundancia Con Eduard Veras Director de la Comisión Nacional De Energía Muy buenos días Muchas gracias Muchas gracias Un placer Tenerlo en el programa Cuéntenos ¿Cómo va el PRM? Un fin de semana Muy movido Puede participar De algunas actividades Propias Como periodista Del partido Y vimos una gran movilización Usted era partícipe De esto Y qué rol Le tocó jugar Sí, así es El PRM se movilizó En todo el país Vamos a decir Todo el país En todas las provincias Vimos grandes caravanas Grandes concentraciones De cada uno De los candidatos a senadores Y cada uno De los candidatos a diputados El presidente Abinader Participó el sábado En una gran manifestación En la capital En el club En el pabillón de Bolívar Apoyando a los candidatos a diputados Del distrito nacional Y a nuestro senador Guillermo Moreno Por igual también el sábado Tuvimos una participación majestuosa Nuestro equipo De fuerza eléctrica En el norte También mostró imágenes De la participación del presidente En la marcha caravana En apoyo a Añez Rivera Y a los candidatos a diputados De la provincia de Santiago Y aquí ayer Con broche de oro Tuvimos gran participación En la sala de Alcarrizo En Santo Domingo Oeste Donde un grupo Me acompañó allá Un grupo de Movimiento De Fuerza Eléctrica Y también por igual En la tarde Una bellísima tarde En el día de ayer Con una caravana Que duró hora y media Transitando personas a pie Y en vehículos motorizados En la circunstanción 013 Del Gran Santo Domingo En este caso En Santo Domingo Oeste Usted es parte del Movimiento Fuerza Eléctrica Como hablábamos detrás de cámara ¿Cuál es el reto Que tiene este movimiento? ¿Cuál es el apoyo Que piensa endolsarle Al presidente Luis Aminader? ¿Y dónde estaría dirigido El voto de ustedes? Porque casi siempre Se asignan uno De estos partidos minoritarios Para poder medir El aporte que hacen A la elección No, nosotros estamos Llamando a votar uno En la boleta del PR La mayoría de nosotros Somos miembros Del partido revolucionario moderno Y pertenecemos A las estructuras partidarias Pero el equipo El equipo de energía A nivel general Liderado por el ministro Don Antonio Almonte Ha decidido Desde 2016 Crear este gran movimiento Que según los registros De partidos Tenemos unos 56 mil inscritos A nivel nacional En todos los litorales Por ejemplo El equipo de Fela En la región norte Liderado por Fausto Pérez Es el equipo De mayor fuerza De la fuerza eléctrica Le sigue el gran equipo Que tiene Don Antonio Almonte En Santo Domingo Norte Por igual también Son dos equipos Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Y Balcarrizo Boca Chica Nos acompañan También tenemos Equipos En la provincia de Azua En la provincia de Alto Mayor En la provincia de Higüey Y otros equipos También en la zona De Samaná Y Nagua O sea Fuerza eléctrica Se tiene en todo el país Es un movimiento Que ha tomado mucho apoyo Y ha estado acompañando A cada uno De nuestros candidatos En grandes actividades Que le hicimos Aquí a Guillermo Moreno Reuniendo a 1.500 personas En el Hotel Sheraton Hace unos días Técnicos calificados Del sector Técnicos que van a trabajar También de manera electoral En las elecciones Apoyando a la logística Del partido Y por igual también Que hemos hecho Haciendo eventos A Antonio Taveras El candidato a senador De la provincia El domingo Antepasado Cerramos en En Santiago Con un gran evento En un gran salón De la Universidad De Utesa En apoyo a Daniel Rivera Y a tres diputadas Y también Nos hemos manifestado En Montemplata Donde tenemos Un gran equipo Que está apoyando Al senador Tineo También El jueves 16 Culmina El proceso Público De la campaña Hay una veda electoral Que se da Como establecen Las leyes electorales De acá Al 16 Que tiene contemplado El partido Revolucionario Moderno De cara A todavía Conquistar el voto Y hasta cierto punto Arrengar las tropas Para este próximo domingo El partido Se encuentra Armando Su propia Logística electoral Lo que hemos tenido De experiencia Aunque yo no estoy Participando De manera plena En ese proceso Pero hemos tenido Experiencia En la formación Electoral Formación De nuestro delegado Formación De nuestra logística Para el día De las elecciones Cada municipio Cada comité Sonal Tiene Tiene a su haber Estos últimos días Preparar Ya a nuestro delegado Que van a defender El voto En cada una de las mesas Un voto cuenta Cualquiera dirá Bueno Pero si el presidente Tiene un 70 Para que quiere más No, no, no Queremos todos los votos Que se han contado Porque es el derecho De cada ciudadano Incluso debemos Defender en las urnas Y en la mesa Hasta los votos De lo contrario Porque eso fortalece La democracia ¿No es una utopía El 70%? No Si tú se fijas Si tú te fijas Electoralmente hablando Las encuestas Han dado Un número Promedio Que ronda Tal vez El 64 65% Yo creo Que aquí Hay un gran entusiasmo Cuando sales A las calles Que le ve la cara A la gente La gente sale Con su bandera Sale con pañuelos Salen a saludar Al presidente de la república Le ves en la cara El deseo Que tiene la gente De seguir En este tránsito De cambio En este tránsito De bienestar Y en este tránsito De cero corrupción Y transparencia Que lleva nuestro presidente Abinader Distinto A lo que ocurre Con la oposición Que salen a saludar Los postes de luz Y los afiches Que yo mismo Esta campaña Me recuerda mucho Cuelgan en los cables Y en los postes Me recuerda mucho A la campaña Del 2016 Un expresidente Medina Con una popularidad Muy alta Y el resultado electoral Fue muy Muy provechoso Para este partido 61% Picando el 62% Y aún con esta popularidad No llegó al 70% Y vemos ustedes Que tienen Una oposición Que quizás Se puede ver Un poquito más consolidada Que la oposición Del 2016 Y no llegó al 70% Pero ustedes aseguran Que van al 70% Mira la diferencia Está clara La diferencia En el 2016 El presidente Abinader Se consolidó En un 35% Y consolidó Su candidatura Mirando hacia el 20% Ahora yo no veo Que la oposición Tenga una propuesta clara Ni siquiera van unidos Una propuesta clara Que siquiera pueda Establecer una posición Hacia el 2028 Hoy la oposición Que ronda En promedio El 28% En todas las encuestas Que creo que El que más llega Llega a 20% Y el otro uno Llega a 10% Es probable Que no tengan Esa oportunidad De contrarrestar Al presidente Electoralmente Como si la tuvo El PRM Haciendo un partido Nuevo en 2016 El PRM Sin recursos Presupuestarios Pudo dar la batalla En esas elecciones Y alcanzar Una votación Por encima del 35% Cabe destacar Que esas elecciones Del 2016 Que me tocó Trabajarlas Desde una junta Electoral Como delegado técnico Vi que fueron Las elecciones Peores organizadas De la historia De la República Dominicana En esas elecciones Recuerda que fue Donde aparecieron Los votos De los diputados En las urnas Santo Domingo Oeste En Santo Domingo Oeste Y lo de Santiago En Santo Domingo Oeste Un desastre electoral Que organizó En ese momento La junta Presidida por un Gran amigo nuestro Sin embargo Hoy la junta Es un poco más madura La junta Hoy ha dado cátedra De que podemos Hacer un proceso limpio En República Dominicana Sin lo tropiezo Que tuvimos en 2016 Y sin lo tropiezo Funesto Que tuvimos en el 2020 Tuvimos los resultados En febrero Y ya cada regidor Sabía A las dos horas Si era regidor o no Lo mismo va a pasar ahora Que a las dos horas Del conteo Cada diputado Va a saber Si es diputado o no Y no va a haber Ni una sola impugnación La junta central electoral O los partidos de oposición Están a la espera De una respuesta Por parte de la junta Central electoral Sobre un pliego De requerimientos Que ellos han hecho Donde figura Principalmente La institución Del encargado De la policía militar electoral El presidente dijo ayer El presidente de la junta central Que esta semana Se va a referir Esto ya A pocos días De este proceso electoral ¿No sería un poco Desatinado Hacer estos movimientos Bruscos En el organigrama Organizacional Del proceso electoral? Porque no solamente Es el policía militar electoral El encargado Sino la institución De unos 1500 funcionarios De la junta central electoral A pocos días De este proceso Electivo Mira nosotros Debemos ser cautos Con las decisiones De la junta La junta Es un órgano independiente Y los partidos No debieran inmiscuirse En lo que la junta Está haciendo No debieran Atacar a la junta central electoral Porque Mañana esa misma junta Si ellos le van A dar un resultado Beneficioso Luego van a decir Que la junta Actuó bien Yo creo que la junta Central electoral Está haciendo Un trabajo serio Y los partidos Deben ser veedores De ese trabajo Los delegados Deben ser Fiscalizadores de trabajo Pero las estructuras Partidarias Deben dejar trabajar A la junta Y más en esta semana Que es la semana Decisiva Hoy hay un cronograma Electoral Que se ha cumplido Al pie de la letra Y hay que dejar Que los funcionarios De la junta electoral De la junta municipal De cada De cada colegio electoral De cada recinto electoral Trabaje Haga su trabajo La democracia Ha crecido mucho Nosotros tenemos Una democracia muy madura No estamos en la época De Concho Primo Ya hace mucho Que la gente No escucha trifulcas En la calle Por Ayer Una caravana De ustedes En Barahona Hubo una trifulca Por tema de partido Un tiroteo Realmente En la caravana De ustedes De ayer En Barahona Hubo un tiroteo Entre candidatos A diputados En esta demarcación No, no tengo La información Pero lo único Que te puedo decir Es que por ejemplo Antes Hace muchos años Los muertos De campaña Se contaban Y la gente decía Los muertos De campaña No se cuentan Hoy ya hemos pasado Dos, tres, cuatro Campañas electorales Y no podemos contar Un muerto No podemos contar Una agresión De gran magnitud Eso ya se borró En el pasado Asimismo Ya quedamos enterrados En el 2020 Todas las trifulcas Electorales Que podían haber De robo de urnas De 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 tretas Electorales El día de elecciones Y eso quedó borrado En el pasado Hoy tenemos Una junta electoral Enfocada En hacer un buen trabajo Y los partidos Estamos obligados En defender El trabajo De esa democracia Hoy por nosotros Mañana por ustedes También vamos a seguir Defendiendo la junta Esa actitud De dirigentes Que Escenifican Una trifulca Entre ellos mismos ¿No da muestra De que quizás Todavía el PRM Mantiene actitudes Del viejo partido No Son casos aislados Son casos aislados Si usted pone a ver Distinto a la oposición El PRM hoy Se encuentra De manera monolíticamente Junto Hoy los dos grandes líderes Se han puesto de acuerdo En hacer de este país Un modelo de nación Donde reina la transparencia Y donde la corrupción Se ha eliminado Incluso El presidente Se va a reunir Con los Con los Aspirantes A la presidencia De la república A partir del 2028 Que desde ya Han mostrado Sus intereses Y hoy todos Andan juntos En una misma caravana En una misma jipeta En un mismo En un mismo salón Hoy se levantan las manos Hoy se abrazan Como hermanos Esa trifulca del pasado Que nos arrumaron En el antiguo partido Ya hoy En descrédito Y eso quedó allá Eso quedó atrás Hoy el PRM Tiene una unidad monolítica Que prometen Prometen Alcanzar Por lo menos Un 70% En la siguiente votación Del domingo próximo Las carpas Que han sido prohibidas Por la propia Junta Central Electoral En el perímetro De los recintos electorales Vemos una oposición Que sube el tono Cuando se toma Se toque este punto Pero Recuerdo que la semana pasada Diputados Aseguraban Diputados De su bancada O de su partido Aseguraban que también Están dispuestos A defender el voto Que no se dejarían A amedrentar En los recintos electorales Y que estaban también dispuestos A defender el voto ¿Esto será una línea partidaria De velar Por el cumplimiento De que se cumplan Los reglamentos electorales O son comentarios Ahí celados? Mira, nosotros estamos dispuestos Como partido A cumplir Lo que disponga La Junta Central Electoral Pero hay que entender Que la población dominicana Es muy dinámica La población Se aglomera Alrededor de los colegios electorales Aquí En el Distrito Nacional Siempre vemos Muchas personas Que se acercan A hacer su fila A entrar a votar Otros también Participan De la logística De cada partido Y poner una carpa Donde hace sol No es nuevo Siempre se ha hecho Incluso Quien hoy critican Las carpas También las ponían En el pasado Más sin embargo Si la Junta ha dispuesto Que no se van a permitir carpas Y van a ser retiradas Yo creo que sí Que se puede ahorrar Un buen dinero Entre los candidatos A diputados A senadores Y los mismos partidos En colocar esas carpas De todas formas Los partidos Ya tienen montada Su logística Nuestro partido Tiene montada Una buena logística Para el domingo Los partidos de oposición También Y esa logística Se va a manifestar El tema del movimiento De personas El tema de De la dinámica De ese día La gente que participa Entiende lo que yo estoy diciendo El dominicano Le encanta La pelotica Somos fanáticos Tanto de la política Como de la pelota Y eso no se puede quitar Eso no se le puede quitar A la gente No se le puede quitar La alegría Con que la gente va y vota Con que la gente sale Y celebra El día de las elecciones Que está ejerciendo Esta democracia Nosotros no podemos Marchitar la democracia Prohibiendo a la gente Que se manifieste Parte del discurso De la oposición Es contra un sector Que usted parte El sector eléctrico Y asegurando De que hay tarifas caras Que continúan los apagones Aunque le han bajado Un poquito al tema Los apagones Han bajado al tema Mediáticamente los apagones Pero el tema Los apagones Sigue siendo Al parecer Parte del discurso De la narrativa De la oposición Y a esto también Se suma El costo de la factura Mira Fíjate Te voy a decir Dos cosas solamente No sé si le estaría Haciendo promoción Pero la semana pasada Salió publicada La encuesta Mark Penn Strager Que dice Que entre los problemas Que la población Padece Que muchos de ellos Son deuda social De 500 años Los apagones Aparecen con 0% ¿Sabes por qué? Porque hay una decisión Del presidente Abinader De abastecer Toda la demanda Anteriormente Cuando gobernaba La oposición Se daban apagones De 8 horas Programados A cada circuito Como un tema De un apagón financiero De hacer eficiente El esquema Comercial De la distribuidora A partir de apagones A partir de reducir La demanda Reducir los precios De la energía Pero dando apagones Hoy el presidente Abinader No cree en eso Hoy nosotros Hemos abastecido 100% la demanda Siempre se queda En 1.29 Porque hay averías Hay mantenimiento Que también hay que darle A las redes Y eso implica Desconectarla Por cierto tiempo De manera Paulatina Durante algunos meses Más sin embargo Más sin embargo Ese apagón De 4, 8 horas 12 y hasta 16 horas Que sufrían diario Todos los barrios Hoy está eliminado Y por eso salen Esos indicadores En las encuestas De que hoy Como tú mismo dices Han tenido que bajarle Al apagón Han tenido que bajarle Al tema de los apagones Porque es una realidad Nacional Fíjate que el tema De los apagones Y de la energía eléctrica No fue tema En el pasado debate Ahora lo que si es tema Y ahí te digo Es que el sector energía Hoy está El año pasado Registró un atractivo De la inversión Privada y directa Además De 1.070 millones De dólares Empatando casi Con el sector turismo Y este año Vamos a superar Esa cifra Hoy por ejemplo Aquí De parte nuestra De parte de la gestión Del estado Y de parte del sector Privado Se están construyendo 26 centrales Fotovoltaicas A gran escala O sea Nosotros vamos a duplicar La inserción De energía renovable En la matriz energética Hacia el año 2025 Para poder cumplir Con el 25% Al cual no hemos comprometido Eso si no lo dice La oposición La oposición Tampoco dice Que por primera vez En República Dominicana Hay una licitación Seria De energía de largo plazo Que va a prometer Mañana tener energía Más barata No la energía cara Que siempre hemos comprado Por eso avanza Paso agigantado El gran proyecto De Manzanillo Con una terminal De gas nueva Y 800 megavatios Adicionales Mira Esos proyectos son lentos La gente por ejemplo Recuerda la construcción De la terminal De Boca Chica Y un segundo tanque Que recientemente Hizo la empresa AES Tiene 3 años En construcción Por igual también La central de Manzanillo Que ya arrancó Su construcción Parte de la central Que van a hacerse ahí Que bueno Se dé una vuelta Hay una primera planta Que estaría disponible Para mediados O finales del 2025 Y entraría ya En operación comercial Como se le dice En el sector Hacia el 2026 Y otras dos centrales Entrarían en el 2027 En el 2028 Asegurando tener energía Primero De gas natural Muy poco contaminante Con el medio ambiente Y de muy bajo precio Mucho más bajo Que como compran hoy Las empresas distribuidoras Las centrales existentes Y con la condicionante De que el Estado No está colocando Un peso de inversión Del erario público Sino que todo Es inversión privada Eso indica La confianza Que tiene el sector Privado Hoy En el gobierno central En el Estado Dominicano Y principalmente En las condiciones De mercado Que tiene el sector Energético Vi unas informaciones Y usted Me podrá corregir Sobre que las pérdidas En lo que va de año Aumentaron con relación Al mismo periodo Del año pasado ¿Esto es cierto? Mira Si nos podemos hablar De pérdidas Han disminuido En función Al 2018 2019 Que fueron más De 2 mil millones Pero con relación Al año pasado En relación Al año pasado Te voy a hablar De relación Al 2021 ¿Qué nos ocurrió En el 2021? ¿Por qué En el 2023? Te voy a hablar Del 2021 En el 2021 Se desató Una crisis La famosa crisis Del carbón Al venir La apertura De la pandemia Los precios Del carbón Se multiplicaron Por 4 En el mercado Internacional Por ejemplo Punta Catalina Compraba La tonelada Métrica En 80 dólares Sin embargo En algunos casos Tuvo que cerrar A 300 dólares La tonelada Métrica No necesariamente Ese sobrecosto De generación Se le traspasó A la A la A la tarifa Final Por ello Lo mismo ocurrió Con el gas natural Ante el cierre De los gasoductos Entre Rusia Y Ucrania Toda Europa Se vio obligado A salir a buscar Gas en barco Y nosotros En algún momento Nos quedamos Fuera De la ruta De los barcos De gas natural Y el gas natural Se multiplicó Como por 30 Es un precio En el mercado Internacional Eso obligó A que incluso Algunas de las centrales Nuestras Que operan A gas natural Tuvieran que pasar A operar Con fuel número 6 Que es mucho más caro Ese sobrecosto No se le traspasó A la factura final Sino que fue Al déficit De la distribuidora Y esos dos sobrecostos Se reflejaron Hacia el 2023 Hoy por ejemplo Y te propongo Que invites Al equipo Del consejo De distribución A que te explique Hoy hay un plan Agresivo De reducir Esas pérdidas Están instalando Mayor cantidad De medidoras Que no lo tienen También hay una Deuda de cumplir Del pacto eléctrico Que eso ya En los próximos meses Distribución Está dando Los informes Correspondientes De que Se está avanzando En ese tema Bueno Muchísimas gracias Edo Alveras Para decirte una cosa El mundo entero Declaró Racionamiento De energía Ayer salió Una información En México Que es un país Productor primario De energía Productor de petróleo Donde hay pagones En México Todas esas crisis Que tuvimos De combustible De natural De carbón En el sector En el mercado internacional En los años anteriores A este No determinaron Racionamiento De energía Para la República Dominicana Siempre la demanda Fue cubierta 98 99% Dejándolos Apogados No solamente A hablar un poco De averías Donde ocurren Las averías Y mantenimiento De las redes Solamente Bueno Muchísimas gracias Estuvimos por acá A Edo Alveras Y nosotros Seguimos con más De ANC Este amanecer